Buenos días, vamos a hacer la sesión de apertura. Mi nombre es José Joaquín Hernández Brito, represento a la Plataforma Oceánica de Canarias, soy el responsable de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, lo primero es daros a todos la bienvenida y agradeceros pues haber elegido nuestro centro para realizar este evento hoy. Como sabéis, pues desde la Plataforma Oceánica de Canarias realizamos un conjunto de actividades relacionadas con la observación oceánica, realizamos también actividades en el ámbito de las infraestructuras, especialmente infraestructuras de observación, robótica. Estamos también trabajando de forma bastante activa en todo lo relacionado con las energías renovables y el desarrollo de nuevos dispositivos para extraer energía del medio marino. Y bueno, en particular, en los ámbitos de relación con el proyecto Marset, pues nos interesa muchísimo la sensórica y sobre todo el ayudar, el apoyar a empresas y a grupos de investigación que estén avanzando en la maduración de nuevos tipos de sistemas de detección. En esta línea yo creo que el proyecto que ustedes, el proyecto Marset, pues es un proyecto importante que puede aportar valor añadido en ese proceso y además también en el de utilización pues de animales como plataforma para la observación oceánica. Como sabéis, cada vez se están desarrollando pues sensores de mayor resolución, de mayor precisión, más de menor coste, con lo cual pues el flujo de... Me indican que me tengo que poner aquí arriba. ¿Está bien así? Estupendo. Pues como decía, la observación oceánica es uno de los elementos básicos para entender qué es lo que está ocurriendo en los procesos de cambio global y de cambio climático. Y en estos procesos de observación, pues no solamente son importantes las componentes de observación in situ, sino también las plataformas y en este caso, por ejemplo, las plataformas que utilizan animales. Como decía antes, el conocimiento de las conductas de esos animales, así como la posible generación de tecnología que pueda ser de aplicación para la observación utilizando estas plataformas móviles, pues tiene una importancia enorme y durante los próximos años pues una cosa que va a avanzar. En este sentido, yo creo que el proyecto Marset puede contribuir también de forma importante en este... o en esta problemática. Y, bueno, yo no quiero extenderme muchísimo más, solo quería darle la bienvenida, que sepan que desde la plataforma oceánica de Canarias pues van a tener las puertas abiertas, no solo para este proyecto, sino para cualquier otro proyecto relacionado con la observación oceánica o con la ascensórica, que en breve en el Horizonte Europe va a haber oportunidades en esa línea, de hecho hay una call el próximo año que va a salir en esa dirección y que estaríamos encantados pues de albergar cualquier comunidad de investigadores o grupos de investigación que trabajaran en esa dirección y en particular ofrecerles nuestro banco de ensayos, el banco de ensayos de los 23 kilómetros cuadrados que tenemos en la zona costera como área de pruebas para cualquier tipo de desarrollo tecnológico que pueda ir en esa dirección. Sin más, dar por abierta este evento y desearles pues un día de trabajo fructífero. Muchas gracias. Ok, I'm just going to speak in English because we have some English-speaking people and viewers. Our first speaker is Fernando de la Rosa, he belongs to the Marset Project and I have to go here as well. And he works for the University of La Laguna. Thank you. I'm going to speak about how to do processing with automatizing all the process from recording, storage and the final result that must be sent it to somewhere where everybody can see it. With this, ok. I really did an introduction about what is our aim in this project, in Marset Project and where we should we go. I think we want to acquisition, ambient sound and try to obtain some results from that ambient sound. Noise that is disturbing animals or noise that is orienting animals to do something. Detecting sound activity is a dual thing. You can, well, I will explain a little more later. Automatic identification of sources is a very important step about knowing what is happening automatically with somebody with somebody looking in a screen and stepping one after one event, sound events. That is a very costly, very costly task. Monitoring of biological data is something that I want to explain more in detail after, but it's a way to obtain big numbers along time, ok. So task to be done for us in the project is the design, a new design of BC flow that let us online processing of all that sort of data, ok. And we have some data from stock, well, I will show you something, ok. So we want to adapt some technology that we have developed before in a project with Loro Parque Foundation about orca sounds in facilities that we have accomplished to record automatically and classify and detect orca sounds. And for that we detect the sound activity and try to do this, adapt the automatic identification of the source and that monitoring. So we want to improve well technology essentially, ok. Hardware based on a mainframe and its satellite master and slave technology, we need to move from that situation to a more distributed situation that can increase the number of sensors that could be used. Our software in that kind of project is very specific, so we need to spread the situation, so that is our main task. We design all the sensor part electronic is built for us and mainly we have a very simple situation in this slide where you see one sensor like it's an hydrophone here and some kind of adaptation that is the middle, some kind of acquisition that is in the right part of the slide and you need process in a CPU, a power CPU now, ok. And put in some storage that is finite, ok, that has a very slow size. I have these numbers here that if you can calculate only for one channel of one hydrophone trying to reach a high frequency, you need a sample frequency high, that is 156, 250 samples every second in a stock station in one channel. So when you reach one month in one channel, you need one terabyte of capacity. And that is not a good number, it's a big number, ok. So what we do is detect and we try to detect features of wave sounds in our case, ok. So when the animal clicks, for example the sperm whale that is in the slide, we detect this thing. It's not very clear but you have here like a little curve that is a wave of pressure that is because the movement of the, the simple movement of the hydrophone, because the Y is attached. So we need to pass some filter, ok. This kind of filter try to detect things in a very first step with very low latency. Try to rectify, as you see here, a straight line, rectify and get a better view of the events that you are getting in the sound. So here is a simple energy detector that is a good example that detect peaks where the parts of the IP sperm whale are. So we cut it with what we call a detector and we produce events, events that reject the noise part. So we reduce in an 80% of the data, so we have one terabyte that is now at 20% of a terabyte. That is 200 meters, ok. I have here how we already do this task. This low frequency drift removal is this yellow line here, ok. And we subtract that, ok, that is this one. We subtract that automatically, ok, in a very low latency process. We have this straight line and we obtain here a process that is a Hilbert amplitude, is a signal processing tool that gives you the amplitude of the oscillation when it's a pure oscillation. And in the sperm whale, the oscillation is very pure. It's only practically one frequency going up and down. But when you analyze the spectrogram of a sperm whale, you don't see one frequency, you see a band. Because you have a long way here with some other things that brother the spectrogram. Ok, in our automatic way, we look for the histogram, the number of amplitudes that are in this yellow line. So we can very easily obtain this maximum and say that the threshold will be automatically three or four times at that maximum. So we don't need to see one by one the detection events. The events are automatically threshold like this, ok. So you want one here, one here, one here, one here, another here, another here, another here. So we know how the sperm whale do codas, ok. Because the angle of observation, you know that the power of the sperm whale click is in a different position. So you can have logic to obtain the click, ok. So this is an event, a modified event, where you have three of that clicks. This is an off-axis observation of a sperm whale. And we try to obtain some measure from the size of the animal. So we have used the length regression formula that you can, if you can measure the main time in this size, you can obtain the length, the length of the head of the . I don't know why, now it's again, ok. So here is the method that is in, now in the literature from January 27, where you calculate the sepstrun transforming from signal to a spectral, to a spectral space. Okay, and you can see that from this signal, when you use this technique, you don't see the size of the animal, ok. You need a very large number of clicks, and it's difficult to know when you have a lot of records, what animal is clicking, ok. So we have changed this technique from the Hilbert technique, where you obtain the amplitude, the same that we obtain to detect the click itself. And measuring here the, something that is closer to correlation, but it's the structure of the image, the structure of the signal, we obtain a clear peak in nine point something meters, ok. Only from one click. And that is the way we try to automatize, but in the very, of the recording system and processing system, ok. Trying to obtain from, in the main power, ok. That is the part of our solution. But this is another example of what can be done if we know what is the sound that produce an animal. You can analyze the, analyze the sound with some logic. Now it's very common using neural networks and that sort of stuff, ok. To obtain what is, what is, what kind of animal is this, ok. And that is the way we are trying to put this just in the same place where we are recording. When we do that, we obtain that this number, this song or this call, this call is an, a categorical one. So you have a number, only a number for that category. So you can reduce all your sound recording to one number with a time tag, ok. And that is a very big reduction of data, ok. And we, we are trying to reduce more, more we want, more we can in the, in the very place we are taking data, ok. About monitoring, we are trying to use acoustic indices. Acoustic index try to measure complexity, diversity or entropy, but in, not in a detailed way, but in an integrated way. So we try to measure 5 minutes, 15 minutes, and try to take numbers from there and produce, ok, information about this kind of things. Complexity, diversity or, or dissimilarity. That is what, so we're, calls, beta acoustic indices. That are for comparing two, two situations, two different situations, ok. So we try to put all these as part of our exit of our system, ok. The architecture that we need to do that is based in, in open operating systems that are, have all the tools we need to do all our work. And based in the streamer, that is a platform that is developed, is not fully developed, but is very, very good for do that. We have done these two elements of here that let us design applications that are for multi-platforms. Elements can be used very easily. I think even in a view way that you, in a screen, can move some elements to put one after the other, and no more. So, creating applications consists in only linking elements, saying the first one after the next one, and so on. And even more, all the, all the development that, that gives GS, GS streamer, can be combined with our elements, with, with our specific elements. So, we have a lot of work done. Ok, this is our examples of this visual, of visual thing, ok. Even here you can see that we can use internet to send data in real time, ok. And this is a, an example from 2014, from TOSE, where you can see the eco-acoustics of a place in months and hours. And you can obtain some very important information about the activity. And even in, in the colors are codified some special information. So you can know that here, the activity of some kind of animal is, is taking place. And I think, that is, thank you, in Spanish. Ok, thank you so much. Does anyone have any questions? If not, we can go with the next speaker, which is Carlos Barreira, from Plocan, and we will talk about some cool stuff we have here, called wave gliders and automatic vehicles. Thank you. Thank you. Hi, good morning everyone. Ok, so, my presentation will refer to ocean glider technology. According to the, to the, of the seminar today, so, the outline from, from, looks like this one. So, I, I will consider important to, to give you an overview about ocean vehicles for, not just for, for oceanography, also for other applications in the ocean. The, the state of the art. The next steps, easy, technology. And finally, and finally, I will give you some examples on glider activities, based in our experience, mainly here in the Macaronesia area. So, for, for those less familiar with, with observing, ocean observing technologies existing right now, this could be a general approach of what exists nowadays in the market, related to ocean observing technologies. So, you, you can identify here, mobile, freaks, manet, manet platforms for ocean observation. If we focus specifically on, on vehicles, the, the classification or the, or the range of possibilities is still quite wide. So, we can consider just a very general classification. If a manet, a manet, if it operates underwater or in surface, it's free fly, titret, et cetera, et cetera. And then, we can identify such quite large number of, types of platforms, from submersibles, up to gliders, passing through AUBs, ROBs, UUBs, et cetera. I will give you, in the next slides, very briefly, sorry, very briefly, a quick overview on all of them, in a couple of slides for, for each one. So, here, probably the, the most famous submersible in the, in the world. So, it's Alvin from Boots Hall. So, it's basically a platform able to, to carry on people inside. So, from one, two, three people maximum. And here, there is an interesting classification of the submersibles existing right now in the world. So, you can see how capable they are for, to, to explore, basically to explore and survey the ocean. It's also important to, to highlight that in Spain, there is an existing one. So, Ictino 3. So, with such capability in, in depth. So, it's quite capable. And here, just a couple of pictures from how they look like. This is from, from Germany. This is Ictino. And this is the last, probably the last one and quite famous as well. It's a solo platform for, from the Deep Sea Challenge program with James Cameron inside. So, reaching the, the, the deepest point of the, of the ocean recently. Uh, another type. It's the, 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 for, for laser or, uh, touristic purposes. So, there is this concept of, of vehicle, a steel manet vehicle. Just to give you a reference of that. Uh, focusing on a manet systems. So, this could be, uh, a general overview for those less familiar with such technologies. So, here we have a sub-family of ROVs. I will explain you a bit more in detail. AUVs, ASB, and finally, the gliders that it's the, the focus of the, of the presentation today. Uh, ROVs very quickly. So, there is still, still a quite, uh, wide range of possibilities. Depends on size, how capable could be in terms of, of the application. Here is a classification of, 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 of that. So, you can see here from the very small systems. Just, uh, 25, 30 kilos weight up to, uh, several tons. It depends on what you need, the ROV for your purposes. Uh, the concept of, this is for many. Uh, basically for big ROVs. So, the, the cabin where the pilot is located, piloting the, 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 the ROV. The last for deployment and recovery, uh, operations. This is the, the cabin or the, or the case where the, where the, where the ROV is located. Going up and down in the water column. And finally, the ROV just leaving the case for the operation right here in the, in some few meters around. And then go back and go up to the, to the vessel deck. And this is real pictures of the operations. Again, for real, real big ROVs, uh, concepts. Uh, another sub-family are the, the AUV. This is real, uh, autonomous. So, I didn't mention before, but the ROV, it's, uh, linked with the operator, with, uh, with the umbilical. But here, uh, the, the, the AUV concept, it's, uh, uh, purely, uh, autonomous and free flight, uh, operation mode. Again, different, different approaches. It depends on what you need and what are your, your purposes in terms of monitoring. And basically for survey, uh, operations. This is a real picture of one model, existing model. So it's quite famous, uh, one. But you can see here, there is a possibility to integrate cameras, integrate different payload sensor capabilities. And important, so the, the, the movement of, of this kind of, uh, vehicle, it's provided by, uh, by a thruster. Normally, something in between one and three thrusters for, to, to, to bring power and movement, such kind of, uh, platform. This is quite innovative, uh, AUV concept. And here, uh, a wide range of, uh, uh, possibilities in terms. You can see here this size, this size, and this type of shapes and approaches, uh, of AUV technology. Uh, ASV, it's basically the concept of AUV, but in surface. So it could, sorry. It could be powered by, by diesel, by engines. Uh, the, uh, typical, uh, way to, to, to power these kind of, uh, systems. Or also using renewable energies that could be, uh, wind and, uh, and solar. Uh, in terms of, uh, payload capacities, they offer a quite big range of, of possibilities. You can see the, the, the size, it's quite, it's quite big. So, and then there is room for several and heavy systems on board for ocean monitoring. But again, so it's plenty of opportunities and options. It depends what you need in such, in such way. So, some more examples. And finally, underwater gliders. A manned system. So gliders, we have basically two, two subfamilies. The, the buoyancy driver. So the gliders that have the capability to profile the water column. And the other ones that remains in surface for different, for different purposes. This is a quite long list of the main capabilities or characteristics of the, of the gliders. That were probably the, the most important ones for, for the presentation today. It's the, they are remotely piloted. They have the possibility to, to profile or seal on surface, as I mentioned. They can monitor the ocean from just a few hours up to months in continuous operation. And finally, and not less important. So they are sustainable and cost effective platforms. So going more, a bit more in detail. So first, I'm going to talk about the, the, the buoyancy driving, uh, glider concepts, uh, concept. So it's basically, uh, a system that base the, the movement that they need for, for, to, to move across the ocean. Based on density concept. So that means, that means, uh, the, the vehicle itself, they, they don't have any propeller like AUB, uh, technology. So they base the movement on an existing blader here in the, in the back part of the, of the vehicle. And then to the, to move some weight inside, uh, forward and aft. And then rotate the weight. It depends what they need to move, uh, to move ahead or just to, to change the role of the, of the glider. So, and then again, it base its movement on density concept. I will show you in a couple of slides later, uh, how it works. So here it's basically a timeline to, to show you how the, the evolution of the, of the glider concept. It comes. So for most of, of, of the, of the, of the attendees in the room today. So they, they will recognize very well the, the CTD concept. So it has, has been operated and still, uh, in operation, uh, from ships. And then, uh, we move to another concept of, let's say CTD. It's really, really, a poorly autonomous. It's the Argo float. It's, uh, well-known as Argo float concept. And here, finally, we arrive to the, to the glider concept. So which is the difference in between those three, uh, families? So basically this is not really autonomous. This is autonomous, but without the capability to be piloted. But here, the glider, it's a, an autonomous system with the capability to be piloted remotely across the ocean. And then, how it looks inside the glider. So this is just, uh, an example of one of the existing technologies in the market. So you can see here, so different components. So the, the, the payload sensors, also the, the electronics, the battery packs, et cetera, et cetera. But what is interesting right here is what I mentioned before. So we have two parts in, in a glider. So this is the, the wet part of the glider. So in the back, uh, part of the, of the system where the blader is to inflate and deflate, to generate more volume or less volume. And then here inside, there are some battery packs with the capability to, to move, uh, forward or an aft and rotate, uh, through itself in order to modify the, where the, the, the weight it is. So, and then we are just, uh, generating a variation of the volume, but keeping the same mass. So then the density, it changed. So then I have the opportunity, the possibility to, to go down or go up. It depends on the volume and moving the mass. I can generate pitch down or pitch up or in rotate mode. So I can move my roll on the, on the right or roll in the, in the left. So that's basically, and in general terms, how a glider, it works, uh, in order to profile the water column. Also, some technologies, they offer the capability to change some part of the glider. So basically, with dedicated payload sensor, uh, configurations that could be in the up part or could be in the middle. Depends on what technology are you considering. This is the, an overview or how a glider, it works. So again, as I, as I show, uh, as I mentioned before with the, for the ROV. So there is a pilot, of course, somewhere could be in a, in a, in a ship or could be in land. What we need is basically, uh, a good internet connection and, uh, iridium. Normally it works with satellite telemetry systems. So it really means the, it's the, the most, it's the most, uh, uh, conventional. And again, so that the glider is somewhere in the ocean profiling up and down the water column. And then when it, it surface, it sends to the satellite, the, the, the data. And then the satellite provides through the, to the modem and internet connection to the, to the glider man. So the, the, the gathered data and again, so the glider man is able to send new commands to the glider when it's in surface in order to continue the, 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 the mission. Uh, just a comparison of the, of the existing technologies. So the spray, it's no, no, no longer available in the market, but as you can see, they are quite similar. Of course, there are some differences in between, but they are, they look quite, uh, quite similar in general, in general terms. Again, uh, from inside, so the drawings, what is inside the glider. And this is a, some real picture just to give you a real, uh, view of, uh, how they look. So the Sea Explorer, the Slocum technology, uh, a detail here. You can see a, a, a small, a small thruster. So it's a, a hybrid, uh, glider, uh, approach. And the sea, and the sea glider. So, and finally, there is another sub-family of gliders. That's what we call, uh, the surface ones. So here, what we are seeing is the, the, the wave glider, uh, the wave glider approach. So basically, there are two modules. One remains in surface. And the other one, uh, in the subsurface, that could be seven, four, or even 20 meters, uh, length, uh, umbilical connecting both. And then in the, in that drawing, you can see more or less how it works. So the, the floating, it's affected by, by the wave. And then it depends on the position respect to the wave. So there are some, some fins in the, in the sub-part that they are moving. They are changing the position. It depends on the, on the, on the surface body. So then it generates, it generates movement, uh, forward. And then that's the, the, the way, uh, how the, the wave glider is move. So on surface there are the payload components, electronics, uh, some, uh, meteorological station on top. And, uh, of course the, the, the telemetry, the telemetry, uh, systems for, for communication to, to land. Some real pictures just to give you a better, a better view of, of, of the technology. You can see here the, the two components, uh, linked by the, by the umbilical. So the payload could be installed, uh, in both ways. So in the, in the surface, uh, body, but also in the, in the sub, uh, in the sub-part. Another surface, uh, glider, it's, uh, the Autonaut. It's more recent technology, uh, compared to the, to the wave glider. It's a single body. But it's, it based, uh, the movement, it's movement on, on waves as well. Quite similar. It's just, uh, it depends on the, on the position of the wave. So there is a foil in the, in the back part of the, of the, of the vehicle, uh, that moves up and down. And then it generates, uh, 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 power, uh, forward. And finally, there is another, another concept of a surface vehicle. And it's called sail buoy. That it based the, its movement on, on the wind. So it's basically a small, uh, sail, uh, platform. And, uh, with the capabilities as, as, uh, as the, the previous ones. To, to carry on different payload sensor configurations. And, uh, bi-directional telemetry, uh, systems, et cetera, et cetera. So, with more, a bit more detail, what it's possible to, to put inside. It depends on, on your needs. So you can configure all those, uh, platforms, uh, with different payload sensors, uh, configurations. It's basically a question of, uh, uh, space, volume, weight. And how hungry power are those, uh, those, uh, sensors that you need to, to, to install on it. And this is another concept, more recent. Uh, it's called sail drone. It's bigger. But of course it's based on, on, on wind, uh, power. And able to carry on quite heavy payload, uh, configurations, uh, on board. About sensors, just to give you some reference. Probably some people attending today will recognize these, these companies. But what is important here, it's basically what type of, uh, of measurement, what type of parameters are you, uh, are you, uh, do you want to, to measure. So, uh, physical and biochemical, uh, variables, more related to pollutants or acoustics. Uh, so then there is, uh, a really, really wide range of, uh, of possibilities in terms of sensors. So any, uh, any kind of, uh, of sensors, I think now it's, uh, uh, now it's possible to, 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 to be integrated somehow on, on, on gliders or, uh, autonomous platforms for ocean monitoring. Some real pictures about, uh, about, uh, the configuration of, uh, of the, of the gliders here more related to Slocum. But also some, uh, uh, less conventional, you can see here, uh, you can see here, uh, oh, gosh, you can see here, uh, a tow body system, uh, from, uh, from the, uh, sub part of the, of the wave glider, uh, uh. Acoustic monitoring, some cameras on board, some specific sensors quite heavy for nutrient monitoring, particle size classification, pCO2 microstructure measurements in the nose of the, I think this is a Sea Explorer. And also I think it's important to give you an idea how many gliders are operating right now in the world and who is operating such kind of platforms. So here it's more or less a distribution of the glider port facilities around the world. So there is an international association of glider users and in US there is IOS, in Europe EGO, and in Australia IMOs. And here's some approximate figures in terms of glider units around the world for each country. 100 units approximately in Europe are right now operating. Just very briefly, so that was the first project in Europe trying to organize the glider users around, so 20 partners, nine countries, and probably one of the most important concepts that came out from the execution of the project was the concept of glider port. So glider port, this is the current situation, so the gliders are one specific chapter inside the GOOS organization, so for that reason EuroGOOS, it's showing up right here. And the concept of glider port. This is how it looks, the glider port in Procan, so the lab that it's dedicated to gliders. So I think later on there is a visit this afternoon to the glider, so then I will have the opportunity to show you more in detail how it looks and some details on it. But basically it's a dedicated facility where to operate accordingly such kind of platforms, so dedicated boats, a dedicated lab for ballasting purposes, and this is a general view of the different technologies that right now we host here in Procan. Data, of course, it's really, really important, and so this is our current data portal where the data are displayed in near real time. I'll just put some examples of that. So missions already performed, so you can see here some missions between, well, the eastern part of the Canary Islands archipelago, a mission between archipelagos Madeira and Gran Canaria. Sorry, so this is another example of a mission with the wave glider. So training is really, really important as well. So we are talking about new technologies. So, two minutes, okay. So we are talking about real cutting edge technologies, and then training is really important. So that's the reason why Procan hosts and organize every year an international graduate school, just to give you a reference on that. And, okay, so what's next? So the technology is improving. So here you can see the G3, so it's the third generation of the Slocum technology. I will not go into details on that, but just to give you a reference on how the technology is improving. So the same for the sea glider. So you can see here three different models. Why? Because there is one model with able to fly down thousand meters, but there is another one. So right here, it's quite new. It's full range, so it has capabilities for to monitor the water column at up to 6,000 meters. So right now, it's the only commercial technology, glider technology for such depth capabilities. And this is also a quite important reference. So it's inside the Bridges project, trying to, it's an European H2020 project, trying to develop two different models of gliders. So one is for 2,400 and the other one for 5,500 meters depth capabilities. The ocean aero is a submarine concept. So it's a hybrid system for able to monitor the surface, but at the same time to close such kind of sail, and then fly down the water column up to 200 meters depth. Some other examples. So Maro is trying to develop such kind of a glider concept. So basically for such specific purposes. So able to connect with surface vehicles as a gateway and then send back the data to shore. And this is a really, really specific design for iceberg monitoring developed by Memorial University in Canada, but to give you also some references in such way. And finally, very quickly, examples of missions that we are performing with gliders in the area. This is a seasonal transect in the area of Estoc. So you can see here some general figures of that mission. Some results. So how they look, the profiles from the mission. This is really, really raw data. So without any process, but just to give you an idea how they look. So the depth and the transect for the salinity. So potential temperature, oxygen. So essential variables, basically. Again, from the data portal, how the data they look. So all of them are available in the Blokan website. Some other examples. This is between, as I mentioned before, between archipelagos in collaboration with the army in Portugal, where it was the deployment and the recovery. The recovery with the Armada in a nearby Estoc at the end of the mission. Again, some other profiles. A bit more data processed for basically water masses characterization. Same year, a transect with a wave glider between Cape Verde and Gran Canaria. That, unfortunately, we didn't make it, basically due to falling issues. So it's very productive, very productive area. And then we had some unexpected big issues related to falling. And we didn't make it. So we need to record the glider before. And just here, just to show you an improvement. So based on this bad experience, let's say like this. So we were able to modify the coating of the glider. So this is how it looks when you buy a glider, a wave glider from the company. And here it's with the special anti-fouling coating. So in order to minimize, at least to minimize, the effect of falling when we operate in subtropical areas right here. And finally, an example of more, let's say more big, like mission in the area of the Atlantic, North Atlantic, in cooperation with Teledyne Research and Rutgers University with Silvo. This is right now, more or less, the position of the glider. So two weeks ago. But just to give you an idea of the timeline of the mission. So that was the first transect from Ireland to Gran Canaria and then Gran Canaria to the middle of the Atlantic. And finally, a collaboration with NOC in the RapidWatch program, using wave gliders deployed from Plokahan and monitoring the subsurface moorings in the area of the western boundary of the 26 North array of the RapidWatch. And finally, the mission, what we finally recover, successfully recover last Friday, within the project Marset, using a wave glider with a tow body system with a specific payload configuration. So in a hydrophone, you know, to improve the capabilities to monitor marine mammals in the area. So I think there are quite interesting data. So not yet fully processed, but there are some interesting results from that mission. Thank you very much. And sorry for the delay. Thank you. Thank you, Carlos. Does anyone have any questions? Good. Our next speaker is Simone Meme. He will be talking about the development of new sensors in the framework of a project called Nexus. Thank you. Thank you. Hello, everybody. I'm Simone from Plokahan. I was the project manager of the project called Nexus. So ocean in situ sensors in the framework of the Nexus project. That's the presentation I'm going to do. And I'm replacing actually Eric Delori, which was the coordinator of the project. I was the project manager, and he couldn't assist today. So I apologize for not being here. So the Nexus Consortium, here you can see some of the partners. Well, actually all the partners which were part of the consortium, among them key players in sensors and vehicles business. There was also IEEE in charge of dissemination. And among them you can see Marum, Alciamar as a glider supplier, NKE as sensor developer and instrumentation. Okay, so the objective, we have different objective in the project. So the main objective was to reduce the cost and increase the operation timeframe of missions in the oceans. So that's why we decided to reduce the energy consumption as much as possible for some of the sensors we developed. And we developed also these sensors following the Marine Strategic Framework Directive from the European Commission, which I will show you later on. So we achieved TRL increase from 3.4 to 7.8. So we basically produce sensor close to the commercialization and could be adapted to different platform thanks to sensor interfaces using standards in the business. Yeah, again, one of the innovations that I will show you later on is to extend the duration of missions with optical sensor by the introduction of anti-fouling system. So to develop this sensor, we decided to create different scenarios which are basically typical missions in the ocean. So we developed different five scenarios for each of the sensors that we have been developing. So the 3.0 means optical sensor. So I'll show you later on which type of sensor we developed. And the A is standing for acoustic sensor. And finally EAF for phishing sensors. So which could be implemented in gear and phishing network. So the different platforms that we used to demonstrate and validate the sensor. You can see here we used gliders, drifter and profilers from NKE. Cable observatory, stand-alone, ferry box and so on. So as I introduced before, we developed the requirements of the Nexus sensor using the Marine Strategy Framework Directive and the script source. So you can see for different, for optical sensor, passive acoustic sensor, EF sensor, we defined, we used the different descriptors from the Marine Strategy Framework and we applied to development of our sensors. So this here summarized the eight different innovations. So among them the O1, which is a compact fluorometer. This is a PA fluorescence 01, the turbidity and CDOM developed by the company Trios. Then here the O2 sensor for the phytoplankton detection. You can see the compact version for autonomous vehicle and the bigger version for ferry boxes with quite significant more energy consumption. And the final optical sensor is the O3 with the detection of CO2 pressure, pH and total alkalinity to complete the carbon cycle equation. So here in details you can see the Nexus 01 fluo matrix, which has been developed from scratches. So pretty much TRL-1, which is developing the concept in lab, up to the TRL-7, which is demonstrated in real condition. So here you can see the different wavelengths operating for the UV version and below for this version. So detecting different types of contaminants in the water. This is one of the transversal innovations I mentioned before. So it's the detection and protection of biofueling in optical sensor. You can see on the right side a very impressive picture. After three months of operation or continued operation in lab. So you can see the difference between one optical sensor without our system and one without and that one was with our electrochlorination system applied. So the good things of this system is that could be applied to an existing version of the matrix solution. So this is the two optical sensors by the application of this layer on top of the lens. So both this system detected the fooling and implemented electrochlorination as anti-fouling protection system. This is the Ricco Pesca sensors, which have been evoluting into the EAF sensors. So as you can see, it's one quite robust sensor implementing oxygen and fluorometers that could be implemented in real fishing gears and fishing nets. So as you can see here, this is a real application that we have done for a couple of months in the Adriatic Sea and in the Mediterranean Sea. So they have been really attached physically to fishing networks and launched during normal operation. So this could really map real area of fishing where fishermen were going. And in that sense, we could support the fishing policy from European directives or national governments. This is the acoustic sensor, the E1, developed from TRL 2. So the concept was already formulated and up to TRL 7, so demonstrated at sea. As you can see, the size is impressively small compared to other hydrophones. And also the energy consumption is quite small, so we could achieve long demonstration emissions in the ocean. So some of the characteristics you can see of this sensor is embedded noise statistics and bioacoustics. So it could automatically elaborate the data and store into the memory of our payload. And the low self noise is an open hardware. And as I said before, a compact low power, so less than one watt in active mode. And implementing the standards from the OGC framework. So OGC PAC and SWE enabled. We have developed two versions. One serial version and one ethernet version. Sorry. Because the ethernet has been used later on for day two. Which is an array of a passive acoustic sensor. Which allow also the detection of the direction of arrival of the sound. Okay. All these tests, sorry, all these developments have been passing through reliability testings. Also thanks to the University of Las Palmas, the Gran Canaria and IFREMER. And the standards that we apply to the test are the national French tests. So that's the standard. So we developed hydrostatic pressure. We cycled down to 371 bars. So quite strong tests. And up to 445. And then we also developed tests for cold storage, moisture and exposure to light. Actually one of the sensors, the EF. I can show you this one. After one of the tough tests to radiation, it was damaged. Actually the lens has been damaged. So IFREMER had to provide a stronger layer on top of the laser layer. Okay. Okay. Then all these sensors have been providing end-to-end interoperability. Thanks to the web of things and standard from OGC. So here you can have a block diagram on how the communication from sensor to the data center and to our control center. And again, the sensor ML, which is the driver of each of the sensors, can be modified with an editor. So this allows us to implement and configure the sensor without the needs of any third parties tool. And then this is a summary of the web visualization server that we developed for the project. So all the sensors have been providing data into this visualizer. As you can see here, this is the O3. So the optical sensor mission that we did in Germany, if I remember correctly this is. So this is the trajectory. And here below you can see the measurements in real time. Again, another, yeah, the same mission again. Here you can see also this is the profile. So when we launch our acoustic sensor with a profiler, you can see here, this is the depth, yes. And this is the detection of sound. This is the mission we did, for example, trajectories. And here you have, let's see, what is it? The fishing, the EF sensor in the Adriatic Sea. And finally, this is the global multidisciplinary time series that you can see. It's quite chaotic, I would say, but there are several measurements together in the same layer. And these are the sensor integrated in our platforms, part of the consortium. Here you can see, this is the profiler I've just mentioned before. This is the acoustic sensor A1. And then here you can see the same acoustic sensor on top of the glider, the Alzheimer glider. And here you can see, in the same glider, we integrated two different sensors, the O1 and the A1. So as you can see, they are quite small compared to other sensors existing before. And which allowed the increase of duration also of missions thanks to the low energy consumption. And these are nice pictures of our missions in Norway. Yeah, again, the server, where we deploy all the data in real time. Yes, and this is the legacy with the community of ocean observation. So thanks to our sensor, we could provide this new set of instruments with end-to-end interoperability. So they can be integrated in different platforms. 50% commercially available, so reaching from TRL 3 to TRL 7 in four years. Coordinating partners from all over Europe, I think is a good achievement for the project. And also for the SME companies that were part of the consortium. And then open source code for plug and play sensors. So we allow customers to put their hands directly on the code of each of the sensors, especially for the acoustic sensors. And also to the SML editor and the data visualization website. And this is the consortium. So thank you. So if anyone, if you don't have any questions, we can, we have a break for coffee in five minutes. Okay, welcome back everyone. Our next speaker is Dr. Lindsey Scott Hayward from St. Andrews University. And she will be talking about modeling citation data with remote sense data as well. I'm just kindly ask to Shaitanya to present her talk now. She's from Tides, from the University of Las Palmas. She's also a partner of our project Marset. And she will give you the perspective of the business situation of the whale watching here in Canary Islands. Thank you. And my apologies for the previous one. Hi, good morning everyone. First of all, sorry, because I am going to speak in Spanish, okay? And also apologize to Professor Carmelo Leon, because he finally couldn't come, okay? Well, well, we are from the Institute of Tides, we are going to present the first avances of the diagnosis of characterization of the activity of observation of cetaceous. Although we are within the framework of the project Marset, well, we are going to break a little bit with the line of the presentations that we are having today. Well, the presentation that we are going to do, we have divided in a series of points. First, we will have a brief contextualization of what is the activity of tourism and observation of cetaceous. We will define, as we have understood, within the framework of the project Marset. First of all, we will talk briefly about the state of art in the region of the project, the tourism tourism and observation of cetaceous, both at the international level as in the region of the Macaronesia. And finally, we will talk about the next steps that we have from the Institute. Well, to start, we want to say that society recognizes clearly the role of cetaceous as well as their value of cetaceous, as well as their value for the consumption of carne or aceite, although, well, in the actuality, we all know that it is prohibited. So, in consequence, the value of cetaceous, the value of cetaceous, as well as in the direct use or indirect use, as well as in the no use, that it is made of the same. But, well, now, how much does a whale? Well, well, we have estimated that in the Norwegian market, a day of today, taking into account that the animal can weigh around 40 tons and that its price in the market is around 20 euros per kilo, well, a whale would have the value of 800.000 euros. Now, recognizing these marine mammals as a tourist attraction, we have identified, for example, in the case of Canarias, that the activity ronda the 30 euros, that a embarcation has 6 salidas al day, that, well, that, well, there are 107 embarcations and that, well, that the average life of the animal is around 25 years. So, the value of a whale in Canarias ascends to 25 million. Why do we say this? Because we believe that the tourism is important, because it is important, because it is not only generates mayors economic benefits, in the medida that increases the income and diversifies the income, but it also supports all the activities of conservation, as well as the actions of protection of these animals and their ecosystems in general. Well, well, for the part, the experiences touristic in contact direct with the nature, well, permit not only that the society actual, actamente urbanized and mechanized, reconnected with the nature, but also, that, 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 de oportunidad relacionados con el uso consumtivo, así como que se reduzca el impacto sobre la explotación de estos recursos marinos. Bien, en este sentido, diferentes autores sostienen que para que la sociedad comprenda su dependencia de los servicios que tanto la biodiversidad como los ecosistemas proveen, es importante que exista una fuerte conexión entre la sociedad y los recursos naturales. Es por ello que las experiencias directas con la naturaleza son claves en la medida que conducen a un comportamiento más protector con el medio. Esto además hemos considerado que es especialmente relevante en el medio marino. En este sentido, y tras una revisión de la literatura, hemos definido la actividad de turismo de cetáceos en el marco del proyecto como una actividad de índole recreativa practicada al aire libre, ya sea desde costa o desde una embarcación, con el objetivo de avistar, escuchar y nadar cuando esto sea posible, con las diferentes especies de cetáceos identificadas en las aguas de la Macaronesia. En este sentido, queremos resaltar que no solo consiste en una actividad recreativa no consultiva, sino que además el turismo de observación de cetáceos genera beneficios económicos, tanto directos como indirectos, permite transferir conocimiento e información a la población en general, además logra sensibilizar al turista en la importancia sobre la conservación de estas especies, e incluso apoyar en las acciones de vigilancia, muestreo y estudios de carácter científico. Bien, en el caso de la región de la Macaronesia, gracias a sus particularidades oceanográficas, pues hemos visto que esta región es uno de los hot spots más importantes de biodiversidad relacionados con estos mamíferos marinos, ya que en sus aguas se han identificado más de 30 especies de cetáceos. Además, esta actividad, como ya dijimos, contribuye de forma indirecta al crecimiento de las regiones en la medida que favorece la restauración, el alojamiento de las infraestructuras, etc. Por tanto, ¿qué queremos decir con esto? Pues que el turismo en torno al medio marino y marítimo supone a día de hoy uno de los ejes económicos más importantes tanto de las islas como de los entornos litorales. Bueno, ahora vamos a centrarnos en las regiones del proyecto que participan en Marse. Y bueno, ante todo decir que en Azores, desde que en 1989 se procesase la última ballena en su factoría, pues dos años después ya se había iniciado esta actividad turística. Hasta posicionarse hoy en día, junto con nuestro archipiélago, junto con Canarias, en uno de los diez mejores destinos para observar ballenas del mundo. Azores, en este sentido, podemos decir que representa un claro ejemplo de transformación acertada, rentable y sostenible de la economía que depende de los recursos naturales, conformándose a día de hoy como una de las actividades turísticas locales más importantes, habiéndose registrado una entrada de visitantes en 2008 de 40.000 turistas con el objetivo de avistar ballena. Asimismo, se ha identificado que el crecimiento de esta actividad turística está en torno al 15%. Por otro lado, la industria, hemos de decir que se centra principalmente en tres islas, en San Miguel, la cual atrae el 40% de todos estos turistas, Fallal y Pico, pero que también se ha venido desarrollando la actividad en las islas de Terceira y San Jorge, donde se han podido avistar en alguna ocasión la ballena azul. Bueno, para el caso de Madeira, decir que su posición geográfica también ha favorecido la observación de estos animales, que la actividad se empezó a desarrollar en el año 2000 en la zona sur de la isla principal, exactamente en la Marina de Funchal, que a día de hoy hay censadas unas 12 empresas de observación de cetáceos y que para el 2008 se habían contabilizado unos 60.000 observadores. Madeira en este sentido es importante gracias a la facilidad para poder avistar los cetáceos y además en cualquier época del año. Las especies más características que se pueden observar en este caso son los calderones tropicales, los rocuales, cachalotes y también delfines. Para el caso de Canarias, destacamos la isla de Tenerife como epicentro de la actividad. En este sentido, hemos de destacar que la actividad se inició en torno a los años 90 y que supuso la promoción de un tipo de actividad totalmente nueva para los empresarios del sector, llegando a acaparar en pocos años un puesto de interés y rentabilidad para la economía tinerfeña. Asimismo, hemos visto que claramente un ascenso en el número de turistas pasando desde los 40.000 visitantes en el 91 hasta los 600.000 en el 2017. Esto ha supuesto 25 millones de euros en ingresos directos, 400 millones si además consideramos los gastos indirectos que deja el turista cuando visita la isla. En el resto de las islas, sobre todo en Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera y en La Palma, también se oferta este tipo de actividad, pero cierto es que no ha alcanzado las cotas de éxito que la isla vecina de Tenerife. Tan solo de Canarias nos gustaría resaltar que aunque en La Gomera se inició la actividad a posteriori que en Tenerife, sí es verdad que desde los 80 se venía realizando, pero simplemente bajo demanda de los clientes. Por último, para Cabo Verde, esta se ha identificado que es la única área de ballenas jorobadas de todo el Atlántico Norte Oriental y que bueno, que gracias al desarrollo turístico, sobre todo en la isla de Boa Vista, esto ha llevado no solo a un interés en observar este tipo de cetazos, sino que además ha impulsado el estudio a nivel científico de la ballena jorobada en su época de reproducción. Ya centrándonos más en el perfil de observación de cetáceos, hemos de decir que bueno, que el interés que despiertan estos mamíferos en todo el mundo y la demanda creciente de los turistas hacia todas aquellas actividades directamente relacionadas con la naturaleza, pues queda patente en el número de países, incluidas las islas, que se dedican a esta actividad. Sin embargo, hemos percibido que todavía hay pocos estudios realizados a nivel mundial que estén específicamente relacionados o que estudien el perfil de turista de observación de cetáceos. Si bien es cierto que la mayoría de los estudios están relacionados con el impacto potencial de la actividad o incluso con los factores que influyen en los propios observadores. Sin embargo, lo que las personas valoran durante la excursión o los factores que contribuyen a su satisfacción, pues todavía están escasamente estudiados. No obstante, lo que sí se ha demostrado en la literatura es que la nacionalidad es un factor que influye en los mercados y que asimismo la satisfacción también es un elemento dependiente de la nacionalidad y de la cultura de los turistas. Asimismo, a grandes rasgos podemos decir que a nivel internacional hay unos 9 millones de turistas que tienen como objetivo avistar cetáceos y que en Europa la actividad genera 87 millones de beneficios directos. Por su parte, los mercados principales de origen son Estados Unidos y Canadá en América y Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos en Europa. Seguido de estas regiones, encontramos Australia y Nueva Zelanda y también países como Japón en sureste de Europa y los países asiáticos de nueva industrialización también están aumentando el número de turistas motivados a realizar este tipo de actividades. Bien, en esta diapositiva lo que hemos querido presentar es una media de los resultados de diferentes estudios realizados entre 1987 y 2011 en Canadá, Nueva Zelanda, en Australia, en Hawái e incluso en la península de Valdez en Argentina. Por lo general, la edad media del turista observador de cetáceos está comprendida entre los 30 y los 50 años predominando en una mayoría absoluta la mujer. Cierto es que algunos autores lo que indican es que este mayor número de mujeres puede estar debido a la mayor disposición que tenemos a participar en estudios de esta índole o incluso a contestar un cuestionario. El nivel de estudio, por lo general, es superior y hemos de decir que es un turista que está motivado por disfrutar de una experiencia de esta índole y además están también más sensibilizados con cuestiones medioambientales. En lo que respecta a la nacionalidad, es verdad que no está bien definida en ninguno de estos estudios, pero si bien es cierto que suele predominar el mercado local o aquellos turistas de países relativamente cercanos o con mayor afinidad cultural, entiéndase el mercado estadounidense que visita Hawái o el británico que va a Escocia a disfrutar de esta actividad. Ya centrándonos en el perfil concreto de turistas de observación de cetáceos para el caso de Canarias, hemos de decir que en Tenerife, según un estudio socioeconómico realizado, el perfil de edad del turista estaba comprendido entre los 21 y 30 años, siendo mujeres principalmente de Reino Unido, seguido de los mercados españoles y alemanes. Aunque la motivación principal no es observar cetáceos, cierto es que un 67% de los turistas tenían conocimientos previos sobre la existencia de cetáceos en las Islas Canarias y que en un 52% de las ocasiones realizar esta actividad constituyó su motivación principal. Asimismo, el disfrutar de una experiencia diferente fue motivo de realización de esta actividad por un 15% de los turistas. Por su parte, en Gran Canaria, también hemos visto que los turistas son principalmente mujer británica y también joven, pero sin embargo, se ha identificado que es un turista inexperto en esta práctica de observación de cetáceos y que no tiene un conocimiento previo sobre la presencia de los mismos en Canarias. Por su parte, en La Gomera y en un único estudio realizado en 2001, se pudo apreciar que el perfil del turista es diferente al del resto de las islas, siendo hombre alemán principalmente y de edad comprendida entre los 30 y los 50 años. Para el caso de Azores, pues decir que el turista en el 2004 que visitó el archipiélago se caracterizaba por proceder principalmente de Reino Unido, Francia y también ser turistas nacionales, que además tenían entre 35 y 44 años. En este caso, ya el 12,5% de los mismos afirmó que su principal motivo para visitar el archipiélago era observar cetáceos. Por su parte, en Madeira y nuevamente en un único estudio realizado bajo petición de una empresa, se vio que el turista es mayor, que además es hombre y que procede también de Reino Unido, Alemania y Francia. Por último, en Cabo Verde no hemos identificado ningún estudio específico que defina al turista observador de cetáceos. Por tanto, los números y la información que tenemos aquí es del turista general que visita este archipiélago. Bueno, y por último, y atendiendo a los resultados observados, que son algo escasos, incluso un poco antiguos, pues bueno, desde el Instituto TIDE nos hemos propuesto y tenemos el reto de estudiar tanto el perfil de observación de cetáceos actual y potencial en cada una de las regiones del archipiélago, del proyecto Marse, así como sus preferencias y la imagen que tienen del destino. Por último, y en colaboración con el resto de los socios del proyecto, pues tenemos como objetivo diseñar un mapa de escenarios de modelos de negocio y servicios de innovación sociotecnológica en función de las preferencias del turista que hayamos observado a través de las encuestas. Y bueno, muchas gracias. Thank you very much. It was very interesting. Any questions? Okay. Yes. Yes. Thank you. Our next speaker is Javier González from Plocan, and he's going to talk about environmental studies here in the Canary Islands. Thank you. Okay, hello, good morning. Apollo AI for the English speaker. I will do the presentation also in Spanish, but I will be glad to answer questions in English, if you have. Well, the goal of this presentation, as you will see, is not directly related to the project Marset in itself, it is not a presentation related to the observation of cetaceous, conservation of cetaceous and this type of stuff, but what I want to do is give you a vision about the activities of environmental monitoring that we are developing in our Banco of Ensayos of Plocan, in the East Coast of Gran Canaria. Well, it will be an interesting presentation because this Banco of Ensayos offers capacities, opportunities of collaboration with the institutions, both private and public, to develop oceanography operational and activities of environmental monitoring in the environment of the development of new technologies marine. Well, many of you already know, Plocan is a ICTS, it is not a center of investigation, it is the concept of infrastructure scientific-técnica singular, that has as objective to provide infrastructure to the community scientific, it is to say, that are used both by the centers of investigation and by the universities. Plocan, in this map of infrastructure scientific-técnica singular, well, encuadra dentro de lo que vienen a ser las ICTS de ámbito marino. Plocan tiene o está estructurado en cinco áreas estratégicas, las tres áreas estratégicas más relacionadas con el ámbito tecnológico marino vendrían a ser el observatorio, el banco de ensayos y el área de vehículos submarinos que ya ha presentado esta mañana Carlos. Este banco de ensayos está fundamentalmente orientado al desarrollo de nuevas tecnologías marinas, es decir, ya lo tenemos autorizado para aprovechar o para desarrollar tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de la energía de las olas, energía eólica, nuevos sensores, acuicultura oceánica. Es decir, es un área en el mar, que ahora veremos un poco con más detalle, donde ya tenemos todos los permisos para que las empresas y los centros de investigación puedan desarrollar sus actividades. Es un procedimiento que nos llevó, pues bueno, ahí pueden ver, casi algo más de un año. Es una zona autorizada en Consejo de Ministros y bueno, pues fue un duro trabajo, sobre todo de tramitación administrativa, que comenzó en junio del 2013 y terminó en marzo de 2014. El banco de ensayos está ubicado en la costa este de Gran Canaria, frente a la central eléctrica de Endesa, en la zona de Ginámar. Y bueno, principalmente las infraestructuras más singulares que tenemos ahora mismo en el banco de ensayos, propias de Plocan, son los dos cables eléctricos submarinos de 5 megavatios que permitirán conectar los prototipos que se desarrollen o que se instalen en el banco de ensayos para poder exportar la energía a la red eléctrica y la plataforma multiuso. Son infraestructuras que ya están instaladas, todavía no están en operación, el proyecto continúa en desarrollo, pero ya están instaladas en el mar. El área del banco de ensayos, pues son 23 kilómetros cuadrados, con profundidades entre 10 y 600 metros de profundidad, lo que da posibilidad de ensayar distintos tipos de tecnología con distintos tipos de necesidades. Y bueno, pues está ubicado en esa zona de la isla por diferentes motivos. Proximidad a la central eléctrica de Ginámar, para poder conectar el cableado eléctrico submarino. Buena ubicación respecto a puertos para apoyo logístico, estamos a pocos kilómetros del puerto de Las Palmas, del puerto de Arinaga. Tenemos unas condiciones climáticas tanto de viento como de olas moderadas, lo cual es favorable para ensayar prototipos a escala, reduciendo el riesgo de rotura. Y bueno, pues es una zona que desde el punto de vista del impacto ambiental, pues es una zona, digamos de alguna forma, degradada, es decir, con un alto grado de antropización, dado que hay gran número de vertidos en la zona, es una zona de pesca, es decir, que es una zona que no tiene unos valores ambientales significativos, con lo cual a la hora de poder tramitar y a la hora de poder instalar prototipos en la zona, pues bueno, no estamos introduciendo un impacto ambiental excesivo respecto a lo que ya existía. Bueno, como les decía, las dos infraestructuras singulares que tenemos ahora mismo instaladas, dos cables eléctricos submarinos de 5 megavatios y la plataforma multiuso. La plataforma está en torno a 30 metros de profundidad y los cables eléctricos van desde la costa, uno hasta los 27, 28 metros de profundidad y el otro llegará hasta la plataforma. Dentro de la estrategia de monitorización ambiental, pues bueno, tenemos la típica estrategia, es decir, primero hemos tratado en estos cuatro o cinco años atrás realizar los estudios de base, la caracterización básica ambiental para conocer el estado del banco de ensayos, hemos abordado diferentes tipos de estudios que ahora veremos. Hemos tratado de definir también las actividades potenciales que se van a desarrollar en el banco de ensayos, por el momento el número de proyectos que tenemos, la demanda, la mayor demanda está relacionada con proyectos relacionados con el aprovechamiento de energía undimotriz, energía de las olas y energía eólica. No tenemos todavía demandas reales, por ejemplo, de acuicultura offshore, que sería muy interesante, algún proyecto que aborde este tipo de estudios. Y bueno, en el tema de sensores y de observación, pues sí que tenemos algún ensayo y algún proyecto que contempla la instalación de sensores en el banco de ensayo. Luego, analizar los potenciales impactos y poner en marcha programas de vigilancia ambiental en torno a la tecnología que se instala en el banco de ensayo. El 90-95% del esfuerzo que hemos hecho durante los últimos cuatro o cinco años están centrados en el primer punto, es decir, la caracterización de la zona, para conocer cuál es el estado de diferentes parámetros. Este sería un resumen de todos los parámetros o de todos los estudios que hemos abordado en los últimos años. Batimetría, geología, biodiversidad, ruido submarino, campo magnético, viento, corrientes y oleaje, calidad de agua y usos preexistentes del espacio marino. Este también es un aspecto interesante porque pretendemos también que el banco de ensayo sirva como ejemplo de coexistencia de distintas actividades. Dado que es una zona de pesca, queremos también utilizarlo como un ejemplo de compatibilidad de diferentes tipos de actividades en el medio marino. Pesca, aprovechamiento de energías marinas, acuicultura, etc. Esto es un aspecto importante que espero que les pueda despertar alguna idea. Es decir, es muy importante el tema de la colaboración con las instituciones públicas y privadas. Es decir, PLOCAN tiene unas infraestructuras propias, tiene una organización propia a través del observatorio oceánico, del área de vehículos submarinos y del banco de ensayo. Que la suma de todas ellas nos dan esas capacidades. Pero es fundamental colaborar también con otras instituciones públicas, centros de investigación, universidades y con el sector privado. Gran parte de los estudios que les voy a presentar ahora se han hecho en colaboración y a través de sus contrataciones con el sector privado. Porque PLOCAN no tiene el expertise y no tiene todos los medios materiales necesarios para abordar toda esa serie de estudios que les he mostrado anteriormente. En estos momentos, este sería un listado de las infraestructuras que estamos manejando para la monitorización de distintos parámetros. Olas, bollas de oleaje y correntímetros, corrientes, radar de alta frecuencia. Para calidad de agua estamos haciendo muestreos periódicos a través de barcos oceanográficos utilizando también las capacidades del área de vehículos submarinos. Tenemos hidrófonos para el banco para medir el ruido submarino. El viento a través de bollas oceanográficas y en el futuro esperamos también tener un LIDAR. Y el tráfico marítimo en la zona a través de un radar en banda X. La batimetría del banco de ensayos, pues bueno, como les comentaba antes, estos 23 kilómetros cuadrados tienen un rango de profundidades que van desde la costa hasta los 600 metros que nos permite ensayar distintos tipos de tecnología. Algunas de ellas, por el momento, la mayor parte están de 50 metros abajo. No tenemos todavía demanda de tecnologías que quieran instalarse en grandes profundidades. Aunque hace algunos años parecía que esa era la tendencia y todos los tecnólogos hablaban de profundidades de 100, 200 metros, pero a día de hoy los proyectos que tenemos van todos más por la línea de estar, no más de 50 metros de profundidad. Hemos abordado también estudios de las comunidades bentónicas para conocer el estado de la zona. En general, pues no hay especies con un alto grado de protección. Tenemos ahora en Villa Canariense, que es una alga de especial interés para los ecosistemas canarios. Tratamos de minimizar el impacto sobre estas algas durante la instalación de los prototipos. Respecto al área de cetáceos, pues bueno, que puede ser más interesante para ustedes. Es decir, el banco de ensayos está a unos pocos kilómetros al sur de la zona especial de conservación de la isleta, que es una zona definida por la presencia de delfines y de tortugas. El banco de ensayos en sí no es una zona de alta presencia de cetáceos, pero sí que se observa. Es una zona de transición y es normal que se observen cetáceos en la zona. En esta línea nos queda un gran esfuerzo por hacer. Yo creo que ahí se va a ver una línea muy interesante de colaboración y de potencial trabajo en el futuro. Esto es un estudio muy cortito que se hizo en el año 2015 con la colaboración de la SECAC, apenas 20 días de observaciones en el banco de ensayos, donde pueden ver que los resultados, pues solamente 9 observaciones de cetáceos y 5 observaciones de tortugas. Pero bueno, el esfuerzo en comparación con otros estudios que han presentado aquí, el esfuerzo de este estudio, pues en apenas 20 días es muy cortito. Pero bueno, como pueden ver, es una zona que en principio la presencia de cetáceos por esa proximidad a costa no es excesiva. Pero no quiere decir que no se puedan desarrollar actividades de observación continua en torno de la plataforma en los próximos años, aprovechando las infraestructuras que tenemos en el banco de ensayos. Los sedimentos, pues bueno, es súper importante porque al final los tecnólogos cuando quieren instalar sus prototipos necesitan conocer qué tipo de fondo tienen, si es arena, si es roca, para diseñar el sistema de anclaje. La calidad del sedimento también es algo que desde el punto de vista de la evaluación del impacto ambiental nos han requerido. En general son sedimentos limpios, están libres de metales pesados, de hidrocarburos, de PCBs y demás. La morfología del fondo a través del zonar de barrido lateral, pues también para saber qué geoformas existen en el fondo, zonas rocosas, zonas de arena, también hemos abordado este tipo de estudios. El espesor de la capa de sedimento, la potencia de arena, también es súper importante porque al final el sistema de anclaje de un prototipo depende del tipo de fondo y de la potencia de arena, hay zonas donde apenas tenemos arena y hay zonas con potencias de hasta 10 metros de espesor de arena. Eso es lo que le permite al tecnólogo, es diseñar su sistema de anclaje en función del tipo de fondo. El oleaje, pues bueno, es algo fundamental. Los proyectos que aprovechan energía de las olas, pues siempre necesitan conocer cuál es el estado del oleaje y la potencia del oleaje en la zona. Tenemos unas condiciones de clima marítimo medio, como les comentaba, que lo hacen especialmente atractivo para ensayar prototipos a escala. En el mar del norte hay otro banco de ensayo, en Escocia, en el mar Cantábrico, pero tienen la problemática de que en invierno tienen temporales con olas de 10 y 12 metros, que el prototipo poco aguanta. En este caso, las condiciones medias de oleaje hacen que las condiciones extremales sean inferiores y tienes menos riesgo de que el prototipo se pueda dañar. Las corrientes marinas también es otro aspecto importante a desarrollar o a medir en este tipo de proyectos para el diseño del prototipo, los esfuerzos a los que va a estar sometido el prototipo. En esta línea estamos midiendo corrientes marinas a través de un radar HF de alta frecuencia, que hace apenas unos pocos meses ha entrado en operación. Lo hemos tenido un año en fase preoperacional y cubre 40 kilómetros desde la costa hacia el mar, con dos antenas ubicadas en el puerto de Las Palmas y otra aquí en Taliarte. Las corrientes marinas también las monitorizamos a través de correntímetros acústicos típicos, ADCP. Las corrientes en el banco de ensayo son corrientes muy débiles, corrientes de marea, en torno a 40 o 50 centímetros por segundo, lo cual es beneficioso para el diseño de los prototipos, porque no tienen que diseñar para unas condiciones muy extremas, pero lleva a que, por ejemplo, proyectos relacionados con el aprovechamiento de la energía de las corrientes no sean viables en el banco de ensayo. El viento, pues bueno, también aprovechamos infraestructuras de la Agencia Española de Meteorología, de la EMET, estaciones costeras y en la parte offshore, pues a futuro tendremos en la plataforma estaciones meteorológicas y por el momento tenemos también estudios de modelado numérico de la parte del banco de ensayo. La calidad del agua, pues la monitorizamos periódicamente a través de campañas oceanográficas, aprovechando recursos del Instituto Español de Oceanografía, recursos propios de vehículos submarinos y bueno, pues también tenemos un programa típico, con los típicos parámetros oceanográficos que se miden en este ámbito. El ruido submarino es algo también que desde el principio lo pusimos como parámetro clave, sobre todo en el aspecto del desarrollo de las energías marinas, uno de los impactos ambientales que siempre se ha puesto sobre la mesa y que lleva, siempre ha tenido más controversia es el ruido submarino que pueden generar los convertidores de olas, el tema de la eólica offshore está un poquito más medida, por el mar del norte hay la eólica offshore, pues ya lleva muchos años midiéndola y hay más estudios, pero sobre todo el tema de los convertidores de olas y el aprovechamiento de la energía de las corrientes marinas, el ruido submarino que generan estos dispositivos es algo que se está discutiendo a nivel internacional en distintos grupos de trabajo. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos el objetivo de también poder medir el ruido submarino de las actividades que se desarrollen dentro del banco de ensayo, para eso tenemos los hidrófonos. Y tráfico marítimo es fundamental también por temas de seguridad, un tema ya tanto ambiental, pero es importante, tenemos un radar en la zona de Ginámar que nos permite controlar el tráfico marítimo dentro de la zona del banco de ensayo. Esto es lo que comentaba antes, el tema de la pesca es algo donde todavía no hemos entrado muy en detalle, pero es algo muy interesante. Toda esta zona de Ginámar es una zona de pesca, de las cofradías de pescadores de San Cristóbal y de Melenara, con lo cual tenemos un diálogo abierto con los pescadores para intentar desarrollar proyectos y actividades conjuntas que demuestren la compatibilidad de usos relacionados con la pesca y el aprovechamiento de las energías marinas. Tenemos un proyecto en marcha, el proyecto de pesca, en colaboración con el Cabildo, que consiste en estudiar el índice de supervivencia de los descartes procedentes de las NASAS, que es una actividad que el Cabildo de Gran Canaria y el gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Pesca, pues llevan trabajando desde hace tiempo. Nosotros nos hemos metido en este proyecto para desarrollar este tipo de actividades dentro del banco de ensayo, es decir, como zona de actuación. Y bueno, pues hay un pequeño vídeo de una NASA con pescado, en este caso son zonas de pluma, dentro de la NASA, y lo que se hace en colaboración con los pescadores, pues es ir al día siguiente, recoger la NASA y ver la supervivencia, cuántos peces están vivos. Esto abre también una línea de trabajo muy interesante, de colaboración con los pescadores y con centros de investigación. Ya más directamente en el ámbito de la monitorización concreta de la plataforma, pues bueno, tenemos un programa de vigilancia ambiental, donde nos hemos propuesto medir el ruido submarino en el entorno de la plataforma, medir la proliferación de erizos en el entorno de la banqueta de protección que tiene la plataforma. Esto es algo que nos han puesto las autoridades ambientales sobre la mesa. Al parecer uno de los riesgos potenciales que puede tener la presencia de la plataforma es la proliferación de erizos sobre la banqueta de protección que tiene la plataforma. Y bueno, pues periódicamente hacemos una monitorización, una visualización con cámaras submarinas de la presencia de erizos. Hasta el momento no parece que haya ninguna proliferación. Y bueno, luego la calidad del agua, pues como comentaba antes, un programa operacional. Y la morfología del fondo marino, pues también ir comparando cada cierto tiempo cómo evoluciona la batimetría en el entorno de la plataforma, ya más por un tema de seguridad estructural de la banqueta. En el entorno de los cables eléctricos submarinos, pues también tenemos un programa de vigilancia ambiental. Los trabajos que ya se han realizado, pues estudio arqueológico, que esto es algo que la autoridad ambiental te obliga a hacer durante la fase de proyecto, para demostrar que no hay ningún resto arqueológico de interés en la zona. Comunidades bentónicas, morfología, y tenemos un estudio de campo electromagnético de base. Es decir, hemos medido los campos electromagnéticos antes de que hubiese ningún tipo de infraestructura instalada en la zona. Actualmente, pues estamos midiendo ruido submarino y observación de cetáceos. Es algo que se le ha impuesto a la empresa que está desarrollando, que está haciendo la instalación del proyecto, de los cables. Aunque ya hemos visto que hasta ahora los resultados de la observación de cetáceos son nulos. Prácticamente no han visto nada durante la fase de instalación. Y a futuro, pues uno de los aspectos más importantes o más interesantes que queremos abordar es el estudio de los campos electromagnéticos. Es decir, cuando esos cables estén en operación y cuando tengamos prototipos conectados, pues la literatura científica se puede leer de todo. Campos electromagnéticos que tienen efectos atractivos o repulsivos sobre especies electrosensibles. Entonces, este aspecto es algo que nos gustaría abordar en el futuro. Y luego, pues ya como último, el proyecto del ICAM. Pues, primer aerogenerador marino en España. Ya está instalado, todavía no está en operación. Como habrán visto, se han hecho una serie de estudios previos. También en el marco de la autorización ambiental. Un estudio de impacto ambiental. Se ha buscado instalarlo en una zona de arena, libre de vegetación, minimizando el impacto. Y a largo plazo, pues, dentro del plan de vigilancia ambiental, pues mediremos ruido submarino, afección a las aves, observación de cetáceos en el entorno. Aunque bueno, esto para nosotros es interesante. Se ha visto que este tipo de actividades en el Mar del Norte ya se hacen en el entorno de parques eólicos que tienen decenas de turbinas. Esto es una única turbina. Pero bueno, nosotros intentaremos abordar de alguna forma la observación de cetáceos y el efecto que esto puede tener en el entorno de este prototipo. Y las comunidades pentónicas alrededor de la plataforma. Que como pueden ver en la figura, tiene una base de 30 metros de diámetro, de cemento, que al igual que ocurre con nuestra plataforma, puede generar proliferación de especies, un efecto atractivo de peces. Y este efecto también nos gustaría abordarlo. Y nada, con esto termino la presentación. Y bueno, pues no está muy relacionada con el proyecto Marse, pero espero que les pueda despertar alguna idea de colaboración en el futuro. Hola, buenos días. Primero agradecer a Plocan la posibilidad que nos ha dado para hacer esta charla. Como bien comentó Silvana, trabajo en DC Servicios Ambientales, en este caso yo soy el director de proyectos. Y bajo eso voy a hablar de tres proyectos en los que hemos colaborado con diferentes instituciones, tres proyectos muy diferentes uno del otro, para dar una visión de cómo nosotros trabajamos en la sonografía y cómo la entendemos. Antes de hablar, voy a dar una visión muy general de la empresa, simplemente para que entiendan en qué, cómo enmarcamos y cómo nosotros damos un servicio integral a los proyectos. Las dos principales áreas de DC es un área de distribución de instrumental científico, instrumental marino, ROPS, equipos de muestreo, sensorización y un área de consultoría, donde técnicos de diferentes áreas, oceanógrafos, biólogos, electrónicos, químicos, prestan sus conocimientos para intentar asegurar el éxito de los proyectos. Como dije, vamos a hablar de tres proyectos, voy a hacer un recorrido con tres proyectos con especificaciones y características muy diferentes unos de otros, RAPROCAN, Mar Menor y Vulcana. Empezaremos por RAPROCAN. RAPROCAN es el acrónimo de la Radial Profunda de Canarias, que es un proyecto estructural del Instituto Español de Oceanografía, que lo que trata es de cuantificar el intercambio de calor entre bajas latitudes y altas latitudes a través de la MOC, de la Meridian Overtony Circulation. Este proyecto, dentro de este proyecto, se contempla un fondeo, el EBC, que trata de caracterizar la corriente de borde este entre Canarias y África. Bueno, dentro del EBC, a nosotros nos han destinado varios retos, o nos han propuesto varios retos y varias asistencias para realizar con ellos. Uno es la asistencia durante las operaciones de despliegue y recuperación del fondeo. En este caso, enviamos técnicos a los barcos para ayudar a todo el personal a hacer el fondeo y recuperación, prestando también, como decimos, instrumentación al proyecto, ya que también distribuimos. Estudio de alternativas y nueva instrumentación. Bueno, me he alegrado ver en la presentación anterior, había un muerto triangular para el hidrófono, ese muerto lo hicimos nosotros en Desestabilidad Ambiental, diseño de Plocán, pero como digo, colaboramos bastante en no solo la distribución, sino en todo el proyecto, todo lo que nos dejan acompañar. Aquí, por ejemplo, vemos uno de los muertos que se utiliza en el EBC. O estudio de alternativas, nuevos materiales y nuevos dispositivos para tratar, digo tratar porque es complicado, asegurar el éxito de los fondeos y no la pérdida. En este caso, pues, con giratorios de titanio, que también se están utilizando aquí en Plocán, balizas de localización, tanto para localizar el fondeo en caso de pérdida accidental, como en forma de pérdida, cuando sueltas voluntariamente, proyectado de mala mar, parece que no, pero cuesta ver un fondeo en el mar, pues, se están instalando, estamos instalando dispositivos de balizamiento para que nos den la posición exacta en el momento de flotación del fondeo. ¿Todo esto cómo lo plasmamos? Después de ya de todo esto, ¿cómo lo hemos plasmado? ¿O dónde se ha plasmado? ¿Dónde se ha publicado? Bueno, se presentó un póster en la EOF de 2014, donde se presentó, el estudio se hizo bajo MATLAB, y se presentó un modelo de cómo estaba funcionando, cuáles eran las tensiones en el fondeo antes de la introducción de los materiales nuevos, introducimos una nueva línea de fondeo con menos coeficiente de arrastre, boyas con perfiles más hidrodinámicos, y después del fondeo, para saber, primero, cómo habían variado las tensiones en cada punto del fondeo, incluso cómo había variado el ángulo de caída del fondeo y dónde estaban los aparatos posicionándose, y así poder mejorar los puntos que más tensión sufrían en un fondeo. Ese es el primero de los proyectos que venía a presentar. Presentaré Mar Menor. Bueno, para el que no la conozca, el Mar Menor es una laguna hipersalina situada en la costa de Murcia, un paraíso natural, aguas cristalinas, gran desarrollo turístico, un ecosistema muy rico, caballitos de mar, grandes paradas de Posidonia que hacían de Nárcerin, nacras de tamaños gigantescos, eso estoy hablando de finales de noviembre de 2016, no, un poquito antes, tal vez agosto. ¿Qué pasa? Bueno, y eso, un gran sistema turístico rodeando todo esto. ¿Qué pasa a partir de noviembre del 2016? Todo esto desaparece y el Mar Menor se eutrofiza completamente y se convierte en una charca verde, donde no se ve más allá de un metro de distancia, con lo cual ya no hay penetración de luz, muere toda la comunidad, bueno, creo que se tazó en el 87% de muerte de comunidad de pradera, desaparecieron caballitos de mar, desaparecieron las nacras, y en ese momento empiezan ya comerciantes de la zona, toda la parte del Mar Menor que vive de verdad, tanto de la pesca como del turismo, se moviliza. ¿A qué lleva esto? A que la región de Murcia se pone las pilas y en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, que tiene una sede en Murcia, de C-Servicios Ambientales y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos piden que acudamos para allá para tratar de hacer un estudio de cómo solucionar el problema. Eso es lo que nos piden. Nada más llegar allí te das cuenta que antes de intentar solucionar el problema, hay que hacer estudios previos porque no existía prácticamente bibliografía sobre corrientes en la zona, una batimetría de alta resolución, entonces lo que planteamos en conjunción con esas dos instituciones es hacer cuatro campañas, repartir cuatro campañas durante un año y ¿cómo lo planteamos? Primero estaciones puntuales para medición de toda la columna de agua, para metros físico-químicos y una serie de transectos de alta resolución con ADCP para realizar el estudio de las corrientes del mar menor. Estudio de corrientes y una batimetría de alta resolución, ya que estábamos utilizando ADCP y la profundidad máxima, estamos hablando de seis metros, pues se pudo hacer una batimetría de alta resolución. Como digo, uno de nuestros cometidos aquí era el despliegue de la instrumentación para la toma de datos y muestras. Bueno, pues en ello nos metimos, el ADCP se fijó en una estructura que se hizo para ese propósito, debajo de él nos dieron una embarcación de conveniencia, en un catamarán de buceo recreativo de la zona, pues hicimos una estructura para comprar el ADCP y nos pusimos a estudiar todo el mar menor. La primera cosa que nos dimos cuenta es que la primera solución que querían adoptar los políticos, esto es una gola de entrada al mar menor, es el intercambio entre el mar menor y el Mediterráneo, es la principal gola de intercambio. La primera idea del político fue intentar abrir las golas. Decimos, oye, ampliamos la gola y que se limpie todo el mar menor. Claro, se olvidaba una cosa, dentro del mar menor lo que tienes es un ecosistema completamente diferente. si hablas las golas y se intercambia mucha más agua en el mar menor, dejas de tener una laguna hipersalina y lo que tienes es un golfo del mar menor. Paramos y dijimos, no, lo primero que vamos a hacer es vamos a estudiar el intercambio. Entonces, en este, que era el, creo que este tenía el 80% de intercambio del mar menor, situamos una ADCP, también fondeado, con una sonda multiparámetro, para estudiar la corriente de entrada y de salida que estaba teniendo el mar menor, con sus parámetros. Sobre todo para tratar de buscar la tasa de renovación de todo el agua del mar menor. Después de tener, cuando tengamos el campo de corrientes dentro del mar menor, estimar la tasa de renovación del mar menor. Como digo, esto se hizo durante, bueno, un año, fueron cuatro campañas, y todo esto se, todos estos resultados, ah, bueno, puse un vídeo, como siempre está, de tipo de cosas, tiene mucho seguimiento público, este es el catamarán que les estaba hablando, de que nos dejaron para hacer los estudios. Doctora Magdalena Cassiano, Melchor González Ávila, de la Universidad de Las Palmas, se montó un laboratorio a bordo, sonda multiparámetro, y, tanto a bordo como todo, fijación de oxígeno disuelto, para hacer allí directamente las analíticas, como digo, eran seis metros de profundidad, así que se utilizó una anisque horizontal, en vez de vertical, para poder llegar al suelo, al fondo, e interesaba coger todo esto. Bueno, todo esto se plasmó, en el estudio oceanográfico, integral de alta resolución, de la laguna costera del mar menor, Murcia. Como digo, desarrollado por estas tres instituciones, el oceanográfico, la Universidad de Las Palmas, de la Gran Canaria, y servicios ambientales. Este fue el informe final. Aquí, de verdad, lo que se planteó, es en qué estado se encontraba, se hizo el mapa de corrientes del mar menor, que, como digo, había uno, pero era muy antiguo, y la batimetría de alta resolución, donde se vio que en contra de lo que se estaba pensando, había zonas del mar menor que no se estaban colmatando, sino que incluso estaba saliendo gran parte de la sedimentación por la gola del estacio. Alguien dirá, bueno, y al final, ¿qué se decidió hacer? Bueno, era sencillo, de hecho, la solución la tenías casi al principio del estudio, si te das cuenta que todo esto es huerta murciana, donde antes daban un cultivo al año, son cultivos intensivos actuales, se está abonando muchísimo, pero, todos los emisarios, la mayor parte, daban al interior del mar menor, que aunque tenga 32 kilómetros de longitud, solo tiene 6 metros de profundidad, así que es una charca muy grande. Dale tiempo, dale sol, y tienes eso, un proceso de utrofización. Actualmente, sí que han tomado algo de conciencia, por lo menos se evitó que se abrieran las golas, y lo que se está intentando, es que pasen, la mayor parte de los emisarios, desahoguen, inviertan en el Mediterráneo, en lugar del mar menor. Vamos, verteros en otra charca más grande, y qué tal. Y otro proyecto, con otras consideraciones completamente diferentes, el proyecto Vulcana. El proyecto Vulcana, también es un proyecto del Instituto Español de Oceanografía, Vulcanología Submarino de Canarias, bueno, como todos sabrán aquí, en septiembre, septiembre, no, perdón, octubre del 2011, se produce la erupción del posteriormente llamado Volcán Tabor. En estas emisiones, sobre todo durante la primera etapa, eran emisiones, tanto de materia disuelta y no disuelta, y uno de los retos que nos dio el Oceanográfico, era encargarnos de las analíticas. Aquí tenemos un compañero, José Scanes, realizando las analíticas de nutrientes inorgánicos, con un autoanalyzador de flujo segmentado. En este caso, nitritos, nitratos, silicatos y fosfatos, son los cuatro canales que tiene instalado. Actualmente seguimos haciendo el análisis de nutrientes inorgánicos de todos los estudios que se están desarrollando en el volcán, pero aparte de eso, sobre todo en la primera etapa, se nos plantea la idea de monitorizar las perturbaciones que está produciendo el volcán. En esta parte la perturbación era muy grande, bueno, como ya vimos en la foto, había perturbación que llegaba hasta la superficie, por lo cual se toma la idea de poner una boya superficial con varios sensores colocados en la línea de fondeo, comunicación Iridium, para tener monitorización en tiempo real con una base en el Instituto Español de Oceanografía y tener los datos. Se montan un montón de sensores, pH, ORP, salinidad, oxígeno y suelto, temperatura, etc. Bueno, me puse un vídeo de cómo se colocó el anclaje de este fondeo. En este momento el volcán, creo que aquí estaba, si no me equivoco mal, estaba sobre 132 metros de profundidad, ha ido variando algo la profundidad del volcán, porque ha habido, creo que, dos desmoronamientos de la cima. Este es el muerto de hormigón. Este fondeo fue diferente a los que solemos hacer o la parte de asistencia diferente. Estas son las bollas ya, las tribollas que mantienen al fondeo en vertical, bajando hacia el fondo. Este fondeo se hizo de forma diferente a muchos de los que solemos hacer, porque primero hubo que fondear primero la línea y luego sujetar la boya. Seguro que Andrés aquí tiene más experiencia en esto, porque ellos suelen hacerlo así, porque tienen que situar siempre una boya superficial. En el EBC4, como no hay boya superficial, se tira todo el fondeo directamente. Y esto es una comprobación que se hizo luego de cómo había quedado el fondeo antes de anclar la boya superficial. Estas son las tribollas que mantenían el fondeo lo más vertical posible. Aquí hubo que dejar muy poca línea de fondeo libre, porque interesaba que la boya estuviera justo encima del volcán. Solo tenía dos o tres metros de diferencia entre pleamar y línea de fondeo. un CTD para coger temperatura, salinidad y un correntímetro andera que está aquí debajo con sensor de oxígeno octode. En la segunda fase del volcán, ¿qué es lo que pasa? Deja de emitir ya sólidos en suspensión y se nos plantea, ya no existe perturbación, sino en los primeros 50 centímetros más pegado al sustrato, al fondo del volcán o a la cima del volcán. Y entonces el investigador nos plantea que hay que hacer el fondeo pegado completamente al fondo. Se cambia la idea y lo que metemos es en un bloque de hormigón un grabador submarino con hidrófono, geófono, CTD y ORP. Con lo cual tendríamos los movimientos sismos que está haciendo el volcán o iríamos el volcán y un pH y ORP para medir las variaciones de pH porque lo que está es desgasificándose, formando CO2, con lo cual está variando el pH. Todo ello, además había que mantener otra cosa, en este fondeo no podía haber boya superficial, tenía que estar todo autocontenido en profundidad. Bueno, pues por eso realizamos este tipo de diseño. Aquí vemos cómo se fondeó. Ese fondeo es diferente al anterior. El anterior se soltó desde, se liberó desde el barco y cayó a plomo. En este hubo que irlo bajando y depositarlo suavemente en el fondo. Este es el fondeo cuando se recuperó ahora, después de seis meses. La corrosión fue brutal para solo seis meses en el aluminio. El grabador no nota corrosión porque está hecho en pom, está hecho en plástico, así que no notó corrosión. Pero las partes de aluminio, bueno, directamente el sensor de pH y ORP, gracias a Dios el grabador resistió, pero el sensor ya no vale para nada. Este es una parte del proyecto Vulcana. Otra parte del proyecto Vulcana, lo que buscaba era, el Instituto Español de Oceanografía tiene un ROP propio, que se llama el LIROPUS, y lo que planteaba era tratar de coger muestras directamente de las fumarolas hidrotermales que estaban desarrollándose en el volcán. Y el instituto, en conjunción con otra empresa, nos dio que pensáramos a ver cómo podíamos tomar muestras directamente de las fumarolas y cómo podíamos medir temperatura del sustrato. Vamos a decir, ir pinchando en el fondo para medir en diferentes puntos cómo era la temperatura. Bueno, pues como empieza prácticamente cualquier invención, pues así, directamente cogimos una probeta de plástico y utilizarla en un cubo a modo jeringuilla, a ver qué tal funcionaba. Bueno, entre eso y la realidad, movieron muchas horas y quedó como prototipo algo así, una jeringuilla fabricada en metacrilato y en PVC, conjuntas de teflón y todo esto. Y ahora viene la prueba, lo probamos. Les dejo el video, en el video se verá, bueno, vamos a ir viéndolo. Este es el Rob Liropus del oceanográfico donde le hemos puesto, le hemos incorporado la jeringuilla con el tubo que entraría en la fumarola térmica y aquí vemos cerrando, por ejemplo, después de recogida de muestras, cerrando. Sí que es verdad que al Rob se le puede instalar una botella Niskin de cierre, pero el problema es que coge demasiada agua circundante y no justo de la fumarola, por eso se hizo eso. Y después también probamos el sensor de temperatura que más o menos propusimos para esto. Estas son imágenes del Liropus ya en el propio cráter del volcán y lo que tiene aquí es el sensor de temperatura que va clavando en diferentes puntos del volcán. las imágenes están todas filmadas con un Rob propio de DC. Tiene dos sensores, hay uno que parece que está suelto, pero no es que esté suelto, es porque queríamos ver el incremento de temperatura entre dentro del sustrato y fuera del sustrato. Bueno, esos son los tres proyectos que les quería presentar y cualquier pregunta que tengan, si tienen alguna. Ok, good afternoon everyone. Welcome back to the conferences. We finally managed to get in touch again with Cape Verde. So I have with us. He with us the oceanographic observation center and in a conference about oceanographic status in Cape Verde. So thank you so much. Vitor, you there? Ok. So Bueno, buenas tardes, good afternoon for everyone. Voy a intentar contarles un poco lo que pasa en términos de observación de oceanografía aquí en Cape Verde. Como deben imaginar, Cape Verde es un país de la dimensión que es, es complicado hacer oceanografía. Para nosotros es imposible hacer oceanografía por una cuestión básicamente de costos. Sabemos todos que la oceanografía es bien cara. Tanto es que hace poco, desde hace poco que no que no teníamos mucha cosa hecha en oceanografía. Básicamente lo que se hacía oceanografía era la hidrografía cuando hacíamos alguna campaña experimental en el área de las pescas. Pero bueno, hace como unos 15, 20 años el interés científico en esta zona donde cada hora está, en esta zona tropical, en la zona del oeste africano, ha habido un gran interés de la comunidad científica internacional por razones diversas, por fenómenos, por estructuras tanto físicas como biológicas, químicas y geológicas que acontecem en esta zona y que ha despertado y despertó mucho interés de la comunidad en científica internacional. Podríamos solamente poner como ejemplo el gran el gran de la costa africana, el gran de Mauritania que es una zona bastante productiva y con una importancia muy grande en términos científicos. Podríamos poner como ejemplo la cuestión de la deposición del polvo de Sahara. Ya hay muchos grupos en este momento estudiando la cuestión de la fertilización que se cree que la deposición del polvo en el océano estará fertilizando a través de todo lo que trae en términos de minerales y nutrientes para el océano entre otros estudios. Podríamos también hablar de lo que se está hablando bastante en este momento en la cuestión de las zonas de oxígeno mínimo aquí como en otras zonas existe este fenómeno que está en este momento bastante superficial a más o menos los 400 metros de profundidad. Tanto podemos hablar también de fenómenos como fenómenos geológicos. Hay una gran actividad volcánica submarina en esta zona. Son un conjunto de fenómenos y características que acaban por despertar interés científico a nivel de la comunidad internacional. internacional. pensando en eso en 2004 se realizó acá en Cabo Verde un gran workshop donde vinieron personas científicas científicas de varias partes del mundo con la idea de discutir y buscar formas de desarrollar proyectos en esta zona proyectos conjuntos. Tanto fue que ya en 2006 apareció un primer proyecto para la creación de dos observatorios un observatorio oceánico y un observatorio atmosférico. La idea es de alimentar las grandes plataformas internacionales globales para estudios diversos principalmente para la cuestión de mejor entender la cuestión de las mudanzas climáticas de la interacción océano-atmósfera etc. Entonces en 2006 se estableció el CVOO el Cabo Verde OSHA Observatory con la intención de contribuir como ya dije para estas grandes bases de datos. ¿En qué consiste nuestro observatorio? Consiste en un mooring que va a ser 60 millas al norte del archipelago y el mooring va hasta 3.600 metros de profundidad y está acoplado en un conjunto grande de sensores varios sensores estocando datos y también posee un sistema de telemetría en tiempo real de satélite. El mooring no funciona por sí solo está el sistema de telemetría pero también hay un sistema de muestreos mensales que hacemos con nuestro barco Islandia para acoplado con CTD sensores de fluorescencia para oxígeno carbón disolvido clorofilo nutrientes etcétera entonces mensualmente lo que hace es hacer este muestreo traer al laboratorio para medir los nutrientes la clorofila el oxígeno el carbono particular etcétera lleva los temas básicamente atmosféricos hemos también en términos de lo que hemos hecho en términos de estatus hemos también desarrollado proyectos utilizando otros instrumentos por ejemplo nosotros trabajamos en pesca entonces casi todo lo que hacemos con fines de también estudiar nuestros ecosistemas estudiar nuestras pesquerías tanto es que utilizando estos aparatos como el Wave Glider hemos desarrollado proyectos interesantes donde acoplamos un Wave Glider cámaras y una ecosonda para la determinación de los cardúmes de peces de igual modo hemos desarrollado otras campañas utilizando otros gliders los Locum que tienen la capacidad de llegar hasta los mil metros y donde hemos conseguido hay grupos de trabajo en eso de por ejemplo de traquear de acompañar los eddies de acompañar todo el fenómeno de las zonas de mínimo de oxígeno etc etc son solo estoy poniendo ejemplos de algunos proyectos que hemos desarrollado que contribuyen de alguna manera para nuestro sistema de observación nosotros también últimamente equipamos a nuestra Islandia nuestro barco un sistema de ecosonda del CIMRAT EK80 de esta forma también estamos contribuyendo con los datos para todo ese sistema de observación a nivel regional pudiera destacar algún proyecto quiero destacar el proyecto MESA el Monitoring for Environment and Security in Africa es un proyecto panafricano donde la idea es usar los datos de satélite para una mejor gestión del ambiente en nuestro caso del ambiente costero del ambiente marino costero para tal se estableció una estación de teledetección donde con la antena recibimos los datos directamente del satélite y tenemos la estación indoor con un sistema cerrado que recibe hace los primeros tratamientos de los datos y después nos disponibiliza los datos en un otro terminal que se llama Visualization donde puedes utilizar los datos de forma ya comestible durante este proyecto hemos estado desarrollando productos como el PFC el Potential Fishing Zone son las cartas donde hay la mayor probabilidad de existencia de cardúmenes en el proyecto también otros resultados es el acompañamiento el traqueo de los barcos pesqueros también desarrollamos boletines biológicos y oceanográficos hemos contribuido también con una boya ondógrafa para la calibración de los datos una cosa muy práctica que desarrollamos durante el proyecto también es un sistema de SMS donde enviamos enviamos un día de antelación a toda la comunidad pesquera un SMS simple diciendo cómo gastar el tiempo al día siguiente cosas prácticas que conseguimos desarrollar en este proyecto de observación a nivel todavía regional pero hablando de la macaronesia en sí hemos estado desarrollando también proyectos entre los archipelos de la macaronesia entre Cabo Verde Canares Madera y Azores y por ejemplo el proyecto Extramar que es un proyecto que con la finalidad tanto el proyecto Extramar como el proyecto de Comar por la finalidad es de establecer y mantener la observación océano-gráfica y también atmosférica a través de plataformas digamos no muy complejas y para el entorno costero y portuario aquí pueden estar viendo en las fotos son plataformas desarrolladas construidas por Plocán en el sitio donde están en este momento son proyectos bastante interesantes y que van un poco a lo que nosotros necesitamos desarrollar proyectos sistemas de observación plataformas de observación digamos robustos y sustentables a nivel a nivel costero pero como se puede imaginar por qué porque eso Cabo Verde es un país donde los recursos no abundan los recursos naturales no abundan y uno de los pocos recursos que podremos destacar son los recursos de las pescas porque eso las pescas en Cabo Verde tienen una importancia grande una importancia económica una importancia social bastante grande solo para tener una idea el 80% de la exportación nacional el 80% es de productos de la pesca y el consumo per cápito aquí en Cabo Verde está más o menos por 22 kilos de pescado per cápito solo para tener una idea de la importancia de entonces tenemos que tener la mejor forma de 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 gestión de nuestros recursos pesqueros por eso que tenemos que de una forma o de otra conocer el medio conocer el ambiente donde 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 están nuestros recursos entonces pero tenemos bastantes lacunas de de conocimiento lacunas que quisiéramos resolver con esta cuestión de establecimiento de plataformas de sistemas de observación costera por ejemplo solo para poner un ejemplo no se conoce muy bien nuestra costa no conocemos muy bien nuestra batimetría existen trabajos básicamente relacionados con con ciertas obras que van haciendo principalmente puertos donde van a hacer un puerto ahí se hacen los estudios y se se sabe un poco sobre la batimetría pero no se conoce la batimetría completa la batimetría muy bien a nivel costero a nivel costero tenemos otras lacunas que podríamos hablar por ejemplo nuestro nuestro sistema de circulación interna entre las islas se conoce más o menos bien el sistema de circulación general que estamos bañando por la corriente fría de Canarias pero no se conoce muy bien la circulación interna ya hay algunos estudios pero se falta bastante por saber principalmente en el entorno costero en el entorno donde están los recursos explotados por la los recursos pesqueros explotados por Cabo Verde se podría decir también tenemos lacunas de conocimiento por ejemplo tenemos bastantes digamos varias montañas submarinas en Cabo Verde más o menos una docena más o menos descubiertas hay unas que están más o menos estudiadas por grandes campañas pero hay otro conjunto de ellos que no están estudiadas también pensamos con un sistema de observación combinado con campañas podríamos de poco a poco ir estudiando nuestras montañas submarinas de la mano de la mano pudiera hablar también de nuestras áreas marinas protegidas para la gestión para el acompañamiento se necesita todavía mucha información que se pudiera ser resolvida por 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 sistemas de observación sustentables y robustos la idea es intentar ya estamos participando en grandes sistemas globales ya existen sistemas globales a través de nuestro observatorio pero también necesitamos desarrollar sistemas robustos sustentables de observación océano gráfica a nivel regional cuando hablo regional hablo de nuestra costa africana de la CDAO pero también estoy hablando de la de la de la macaronesia para tener esos sistemas sustentables sabemos que depende de el envolvimiento múltiple de mucha gente principalmente en lo que toca en lo que toman las cuestiones financieras es muy importante y también la 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 técnica tiene que haber todo ese envolvimiento sino no vamos a lograr tener un una establecer un sistema de observación como digo robusta y sustentable a nivel regional ya lo ya lo hacemos de alguna manera a través de la macaronesia a través de proyectos pero creo que se puede trabajar en conjunto y buscar un sistema muy mucho más robusto y con a long term que sea sustentable a nivel de la cdo la mayoría de los proyectos también van en el sentido de relacionado con la pesca pero creo que puede haber también interés común entre todos nosotros entre Cabo Verde y en todos los países de la cdo para establecimiento de sistemas sustentables de observación de observación austera de esta forma creo que estaríamos intentando resolver la cuestión de la observación oceánica en el mismo sentido en la misma idea intentar integrar los observatorios las plataformas logísticas que existen a nivel del Atlántico Tropical en este momento fruto de la cooperación que tenemos con Geomar con Quil hemos conseguido establecer una plataforma logística aquí en Cabo Verde una plataforma logística de observación donde tenemos el observatorio pero también dispomos de un centro logístico del OSM del Ocean Science Center of Mindell equipado y disponible para el uso de todos ustedes está preparado para recibir grandes expediciones para el desarrollo para las expediciones que tienen tres aquí en el trópico la idea también es de combinar esfuerzos de uso de infraestructuras comunes de uso de equipamientos comunes de submisión de proyectos comunes entre los observatorios principalmente entre el Ocean Science Center Mindell y nuestro observatorio con el Bloca y el observatorio Stock y también intentar integrar sea posible con la futura observatoria de la Noronha en Brasil del mismo modo hacerlo con la costa africana en el sentido de juntar esfuerzos y someter proyectos conjuntos usar las infraestructuras los equipamientos etcétera etcétera bueno en esta base con toda esa infraestructura con toda esa base logística intentar entonces desarrollar proyectos en común era eso que tenía que contarles si tienen alguna pregunta solo hacer gracias muchas gracias muchas gracias si alguien tiene preguntas ok gracias Vito vamos pasar a próxima palestra ok gracias muchas gracias para esta oportunidad he's going to talk in spanish about modeling hidrocarbón at sea thank you buenas tardes ante todo darle las gracias a silvana nieves y a blog en estas charlas la charla va relacionada sobre las modelizaciones de hidrocarburos marinos y el comportamiento del hidrocarburos en general como características generales de lo que son las modelizaciones lo que pretenden es simular el transporte y la degradación de las hidrocarburos en el medio marino para esto permitirnos lo que es un conocimiento de cómo se va a comportar el vertido se pueden hacer simulaciones tanto puntuales con datos reales para ver cómo se va desarrollando el vertido como posibles predicciones futuras de si hay un vertido cómo va a afectar al medio existen unos tres tipos de modelos en función de lo que hagan principalmente primero tenemos los modelos lagrangianos de deriva que lo que hacen es simular la predicción del vertido sin tener en cuenta otro tipo de parámetros como la degradación etcétera simplemente nos dan una gráfica en la cual nos van diciendo el hidrocarburo que hay lo que queda lo que se ha evaporado etcétera luego tenemos los modelos de degradación de weathering que lo que hacen es simular toda la serie de procesos químicos y físicos que afectan al hidrocarburo desde que está vertido en el medio que pueden ser tanto la evaporación la emulsión la biodegradación etcétera y luego están otra clase de modelos que son los que juntan estos dos que suelen normalmente pues suelen ser modelos tipo Mike está el Mike 3 que tiene diferentes diferentes módulos uno específico de hidrocarburo el TSEO que está desarrollado por la Universidad de Cantabria si no me equivoco y luego con respecto como ejemplo de modelos de lagrangianos tenemos el genome y de degradación de hidrocarburo el ADIOS 2 los datos de entrada al modelo principalmente hay que meter datos de oceanográficos meteorológicos y de las características del hidrocarburo como datos oceanográficos los principales que se introducen son datos de corriente oleaje temperatura salinidad y la batimetría de la zona para hacer los modelos de primero hidrodinámicos y luego simular cómo se comportaría el hidrocarburo datos meteorológicos los que más afectarían principalmente sería el viento la radiación solar y la temperatura del aire y en los datos de qué tipo de hidrocarburo es pues principalmente hace falta el API que es una medida comparativa con la densidad del agua de mar la densidad composición químico volumen caudal y demás para poder hacer las modelizaciones normalmente los primeros datos se sacan de los datos oceanográficos y los meteorológicos se sacan de bases de datos oceanográficos normalmente los saco de Marinette y las patimetrías locales o si son a grandes escalas pues también los sacos se sacan de bases de datos y los datos de hidrocarburo pues muchas veces los propios modelos pues ya tienen ya tienen integrados las características de cada tipo de hidrocarburo en función de donde sea si es diésel si es gasolina si es petróleo de Arabia Saudí o de Libia etcétera porque cada hidrocarburo pues tiene unas características químicas diferentes el movimiento de los hidrocarburos se produce principalmente por una combinación entre la corriente el viento y el oleaje la influencia de la influencia del viento principalmente se mueven se mueven por la corriente y el viento afecta en un 3% en un 3% de la velocidad tiene una velocidad de arrastre del 3% de la velocidad del viento es decir se afecta pero no tanto y luego no sé aquí cómo ponerlo les había hecho un vídeo bueno había simulado una simulación con corriente y con viento y con viento para que se viese que el hidrocarburo que serían las partículas pues cómo se va desplazando con la velocidad del viento que el viento sería con dirección norte y se va viendo afectado por la corriente que le va a tener en la pleamar y en la bajamar pues en cada fase va con una dirección diferente este por ejemplo sería estaría simulado con el modelo genome y sería un modelo lagrangiano de deriva en el cual no me permite meter ningún dato de degradación sino simplemente pues datos de de trayectoria del vertido en este caso pues lo hace con pequeñas partículas simulando cada partícula un trozo de vertido y al final queda posicionado en la costa donde iría a parar el hidrocarburo en caso de que no se llegara así los procesos de weathering que afectan al hidrocarburo pues son ahí desde que el hidrocarburo entra en el agua pues tenemos una serie de procesos físicos y químicos que se producen como son la 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 propagación que una vez que la mancha llega al hidrocarburo llega al agua pues empieza a propagarse debido pues a las corrientes el viento el oleaje y demás la evaporación que se produce en los primeros momentos del vertido que es quizás el proceso más importante ya que es cuando cuando se disminuye una mayor cantidad de de material ya que toda la parte ligera del hidrocarburo pues se evapora se puede evaporar en las primeras 24 horas luego la dispersión que es cuando se forman pues el el hidrocarburo se esparce en pequeñas en pequeñas gotitas que aumentan la superficie y lo que hace es que se va degradando y disolviendo más rápidamente la emulsión que es la la capacidad que tiene el hidrocarburo de absorber gotas de agua esto a veces puede ser un problema porque lo que hace también es aumentar el volumen del hidrocarburo aumentando si a lo mejor pues ya en un porcentaje aumenta el volumen del hidrocarburo en cierto porcentaje en función de la emulsión que tenga cada uno de los diferentes tipos de hidrocarburo la disolución que serían los compuestos más ligeros que son los que tienden a disolverse rápidamente en el agua luego estaría la fotoxidación la fotoxidación produce también degradación no es tan potente como la como la evaporación y lo que hace es favorecer las reacciones de oxidación y la la biodegradación que sería sería ya por por bacterias que utilizan el hidrocarburo como fuente de energía y de suministro de carbono y luego ya en su última fase pues lo que tenemos es la sedimentación que debido al aumento de la densidad cuando ya solamente queda la fracción pesada del hidrocarburo pues tiende a sedimentar aquí en esta gráfica pues más o menos lo que he intentado ponerle es la la duración y la magnitud de cada uno de los procesos de degradación que sufre el hidrocarburo una vez se meten el agua como se puede ver pues al principio lo primero lo primero que ocurre es la la propagación que empieza desde el principio hasta casi una semana más o menos a partir de ahí pues ya no se empieza a propagar tanto el desplazamiento es homogéneo luego está la evaporación que es el proceso más importante en las primeras horas que puede durar de varias horas a un día más o menos y es donde se produce una mayor pérdida del hidrocarburo luego está lo que es la dilución que también se produce en las primeras horas la emulsificación que tarda ya empieza a ser efectiva a partir de de un día más o menos y la la sedimentación y la biodegradación que ya estarían ya en la última fase del hidrocarburo que ya sería pues cuando el hidrocarburo empieza a sedimentar y las bacterias empiezan a actuar sobre él en función del tipo de hidrocarburo que sea pues puede durar años en el mar los tipos de hidrocarburo normalmente tienen una que va determinada por su densidad y por su API normalmente están clasificados en cuatro tipos en función del API que tengan los que tienen un API mayor son los que se degradan más rápidamente y los que tienen un API menor tardan más en biodegradarse que serían los del 1 al 4 entonces como podemos ver pues por ejemplo los tipo 1 que son los más que se degradan más rápidamente tipo gasolina que doceno etcétera pues tiene una parte el hidrocarburo se divide en dos partes una parte pesada y una volátil una ligera que se llama entonces en la primera en la primera parte en los tipo 1 lo que tenemos es un hidrocarburo 100% volátil y nada nada pesado entonces esto en un vertido de este tipo en 24 horas puede haber desaparecido casi prácticamente y luego están ya los tipo 2 que serían pues ya unos hidrocarburos ya un poquito más pesados normalmente normalmente aquí suelen estar los diésel marinos y demás que son los que usan los barcos y aquí tenemos utilizan los barcos para su desplazamiento y aquí pues ya tendríamos una parte volátil del 70% y una parte pesada del 30% y luego ya pues iríamos aumentando el tipo 3 pues ya tendríamos el crudo el petróleo arábico pesado etc y ya en la última parte pues fue el pesado que ya tendríamos una parte considerable de materia pesada y ligera un 35% solamente en el gráfico de abajo pues se puede ver como el volumen del hidrocarburo en función del tiempo que lleve en el mar entonces la primera parte el amarillo son los tipo 1 con los tipo 1 lo que tenemos es que se degrada rápidamente por la evaporación entonces en 1 o 2 días puede estar totalmente eliminado los tipo 2 que ya serían los que tienen un 30% de material pesado esos suelen tener una emulsión bastante alta y si por ejemplo sale un 100% pues al poco de producirse el vertido pueden duplicar su volumen y para luego otra vez al cabo de un día volver a disminuir debido al resto de procesos que se producen en el hidrocarburo el aumento de volumen es principalmente debido a los procesos de emulsión que se forman y bueno ya estarían los tipos los tipos 3 y los tipos 4 que ya hay el volumen el volumen inicial se incrementa bastante en los tipos 3 sobre todo que puede llegar a un 300 a un 300 tres veces más de lo vertido inicialmente y ya vemos que ya ya tarda en terminar de degradarse totalmente pasando de los 7 días y pudiendo llegar a varios años en el fondo y lo mismo ocurre con los con los tipo 2 los tipo 4 perdón que no tienen tanta volatilidad no absorben tanta agua pero sí que tienen son más difíciles de degradar por los procesos físico-químicos que se producen sobre él las modelizaciones normalmente suelen ser de dos tipos bueno las que se hacen de previsión no las que se hacen para vertidos reales para el seguimiento y tal pero normalmente lo que se suelen pedir son dos tipos de simulaciones que serían las gestoras y las deterministas entonces principalmente bueno las modelizaciones estocásticas son las que nos indican las posibles trayectorias que puede coger un hidrocarburo en función de las diferentes condiciones que van a meter en una zona determinada entonces aquí lo que tenemos es un mapa de probabilidades lo cual nos permite poder llegar a conocer en qué zonas es más posible que llegue un hidrocarburo por si hay que para temas de planes de contingencia y demás o que haya zonas sensibles potabilizadoras y demás pues que los equipos de emergencia puedan estar preparados para cualquier eventualidad y luego están los modelos deterministas que lo que se utiliza es la condición más desfavorable la condición más desfavorable muchas veces depende de las necesidades del cliente hay veces que el cliente te dice mi condición más desfavorable pues quiero que sea pues la que llegue antes a costa o la que más área me ocupe etcétera siempre los modelos pues tienes que ajustarlo a a la necesidad del cliente porque a lo mejor puedes para para hacer la parte estocástica tienes que hacer bastantes modelizaciones de los procesos que ocurren y bueno otras simulaciones que se suelen usar también para tanto invertidos como por ejemplo para obra marítima tanto bueno más que para obra marítima para procesos de extracción de crudo tanto para plataformas como construcción de los ductos y demás pues se suelen simular los ripios y los lodos que son los que es el material el ripio que se inyecta en el pozo para favorecer lo que es la perforación luego pues también se modelizan en lo que son los vertidos de la EDAR de las propias plataformas petrolíferas etcétera la modelización de las aguas de producción que es el agua que se usa para el tratamiento del hidrocarburo dentro de la propia plataforma y bueno ya luego pues para la colocación de barreras el uso de diferentes tipos de dispersantes y demás y ya pues el oleaje corriente aplicaciones las aplicaciones que tienen los modelos de simulación de hidrocarburos pues son varias más o menos lo que he puesto ha sido en las principales que sería pues oye pues la elaboración de planes de emergencia pues blowout que son los vertidos accidentales o mejor explosiones o cualquier contingencia o emergencia que se pueda producir en el proceso de evacuación de una plataforma petrolífera o un hundimiento de un barco etcétera luego tenemos derrames accidentales que suelen ser de pequeñas cantidades los derrames de diésel de combustible de embarcaciones que se hunden y demás sobre todo todo esto está bastante orientado a lo que son los planes de contingencia y emergencia también para 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 ver las afecciones que se pueden llegar a tener en ecosistemas sensibles pues si tenemos especies protegidas si tenemos pues en zonas turísticas en zonas de interés tipo potabilizadoras etcétera y para también el cumplimiento de las normativas medioambientales que dependiendo de qué de qué países pues suelen ser bastante rigurosas y luego pues bueno pues también para seguimiento y comportamiento de los vertidos en el tiempo real usando predicciones para poder para poder ver la posición del vertido en cada momento pues nada muchas gracias por dar su atención y eso gracias 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 does anyone have any questions preguntas Muchas gracias. Gracias. Y mejorar los tiempos de estos despliegues. Entonces, ahora voy a mostrar algunos ejemplos de los modelos que vemos proyectados en algunas herramientas de visualización que hemos dividido en tres escalas diferentes. Una global, una que va desde Canarias hasta Irlanda y una costera, que se refiere a la costa noreste de Gran Canaria, que se llama Samoa. En el caso de la global, la obtenemos a partir de la plataforma Copérnico y la utilizamos para obtener información de toda la región atlántica central. Bueno, pues ejemplos como este de temperatura o proyección de corrientes. Aquí una proyección grosera de cómo se movería una parcela de agua en el océano, siguiendo estos modelos. Y que, bueno, nos han servido también para predecir un poco cómo van a derivar las boyas que tenemos o que hemos desplegado y van a la deriva desde Canarias. Bueno, aquí un ejemplo concreto de nuestra herramienta, donde se ve la trayectoria con la temperatura del drifter, que es como se denominan estas boyas a la deriva. Y, bueno, en amarillo, pues cuál sería la... Voy a usar el punteo mejor. ¿Cuál sería la predicción en el futuro? Hay, bueno, un ejemplo estático, lo mismo, enfrentándonos a un eddy. En cuanto a otro ejemplo, pues este caso del modelo IBI, que hemos acortado entre Canarias y Madeira. Ya veremos después que este mismo modelo lo hemos utilizado para una misión dentro del programa Marset. Y, bueno, pues la que hablaba costera, que se refirió al noreste de Gran Canaria, en este caso de corrientes. Y más concretamente para nuestro banco de ensayos. Bueno, bueno, en este caso pues hemos proyectado la batimetría, algunas boyas que tenemos desplegadas y el área del banco de ensayos. Además, no es un modelo de predicción, se trata de una sonda... Bueno, nuestros compañeros Javier González y Carlos Barrera ya los picaron anteriormente. Es una... Sí, se llama SISON, un radar HF. Y este es uno de los tipos de proyección que hemos hecho. Se refiere a la media a lo largo de una hora en la región estas. Realmente son dos sondas. Una está en el muelle Nelson Mandela y otra la tenemos aquí, en el aparcamiento. Que es esa concretamente. Y, bueno, con ello pues obtenemos este producto. En concreto, bueno, dentro del proyecto Marset, tenemos la misión Madeira, que hemos desplegado con un wave glider SV2, que como explicó Carlos, aprovecha la energía de las olas. Y, bueno, pues el recorrido que siguió es este. Salimos de Italiarte, subimos hasta Madeira, estuvimos un ratito por aquí y volvimos por abajo. Entre los productos que obtuvimos de la misión, bueno, hay que comentar que la misión lleva a una estación meteorológica, un sensor acústico, en el tumboi este, un hidrófono, vamos. Y un CDD, que nos da temperatura y cienidad. En el caso del sensor acústico, que es el más importante para la misión, bueno, para el proyecto Marset, pues nos permitía obtener whistles and mounds, que, bueno, serían silbidos y no sé si le llaman gemidos, en cuatro bandas de frecuencia y también el número de clics. En este caso, nosotros en el portal de plataformas de observación de Blocan, proyectamos en tiempo real la misión y, bueno, tenemos una zona, por ejemplo, aquí, en la que en la frecuencia número uno detectamos un pico de whistles and mounds en esta región. Pero, bueno, contamos 5.188 detecciones, muchas pueden ser falsos positivos. Se trata de un procesado que hace interno el sensor y que posteriormente, pues, nos permitirá detectar, pues, cetáceos. ¿Cómo está? Bueno, pues, para manejar esta misión hemos creado un portal de pilotaje donde hemos proyectado corrientes, viento y el nivel de, bueno, la altura significativa de ola en 72 predicciones horarias, es decir, tres días. Sí, en este caso, bueno, los tres casos son, este caso es del modelo IBI, este también, y el viento lo hemos obtenido del Global Forecast System de la NOA. Y, bueno, voy a explicar un poco cómo hemos utilizado la herramienta a partir de tres eventos que tuvimos. Un primer evento que le llamamos The Wall, el muro, donde vimos que al sur de Madeira la velocidad empezó a decrecer de forma súbita, prácticamente. Y, mirando en el portal que creamos de pilotaje, pues, vimos que nos estamos enfrentando un EDI anticiclónico y tomamos, bueno, pues, un ejemplo bueno de cómo esta herramienta nos permite tomar decisiones y manejar la plataforma. Y, bueno, pues, decidimos enfrentar el EDI a su favor, aumentando la velocidad prácticamente de forma súbita para poder llegar a nuestro target. Aquí se ve claramente cómo aumentamos la velocidad por el aumento del color hacia el rojo y aquí se ve claramente el escalón. Otro evento a la vuelta, viendo la altura significativa de ola, vimos que, curiosamente, cogimos el trayecto donde la altura significativa, el trayecto de ola, era la menor. Entonces, decidimos volver un poco al oeste de las Islas Salvajes, porque con una altura mayor de ola, pues, cogiríamos más velocidad y tendríamos mejor manejo de la plataforma. Y, bueno, y también, pues, decir que el tráfico marítimo también se concentra más en esta región, entonces, también podíamos evitar el tráfico marítimo. Y, luego, un último ejemplo. Nuestra idea, cuando volvimos, era mantener el Wave en la zona del banco de ensayos. Y, sin embargo, pues, tuvimos un evento, no sabemos por qué, derivamos hacia el noreste y nos vimos que no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, utilizamos las herramientas que he estado mostrando hasta ahora. Bueno, en rosa proyectamos la dirección deseada hacia donde estábamos intentando dirigir el Wave. Y, en verde, no sé si lo ven bien, es la trayectoria que está siguiendo. Y, en rojo, pues, la corriente estimada por el vehículo, pues, si estoy intentando ir en una dirección y veo que estoy desplazándome en otra, pues, debe ser que hay una corriente. Entonces, usando, en este caso, el modelo costero no servía porque estábamos fuera de zona. El modelo IBI iba en sentido, bueno, en dirección diferente. Estaba yendo hacia el sureste cuando la corriente nos estaba dando hacia el noreste. Sin embargo, utilizando la información del radar, pues, vemos que la dirección coincide con la de nuestra plataforma. Esto quiere decir que usar los modelos de predicción, pues, tiene que hacerse con cuidado porque las predicciones son predicciones. Nunca son, no son deterministas. Y, bueno, finalmente lo recogimos. Y, bueno, apareció con la estación meteorológica caída, un cabo en la parte, ups, en la parte, el sub que se llama, la parte que va por abajo. Y nada más. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Listo? ¿Preguntas para Rubén? Ok. Ayose Castro, el CPP del proyecto, va a cerrar las jornadas. Ok. Hello, everyone. My name is Ayose Castro, as Silvana has said, and, well, for most of you know me, but those who don't, I've been involved in my set project from the origin to create a proposal and prepare the proposal, and I've been appointed by Silvana to try to close a little bit what you have done today. So, basically, based on that effort in the beginning, I'm now amazed, not because I've been the whole workshop today involved, but because of what I've heard and what I've seen in these last presentations, it's amazing to see what we put in a paper at the beginning and what you can see right now with the execution of the project. It's amazing to see results that we go really to the sea and to see that there are signs and results on what we are doing. It's great. And, from the beginning, this type of events, we are focused on three main objectives. One of them, of course, was to exchange, make knowledge transfer between the partners of Marset. What it had been done today, also focused on particular and specific fields of the signs. In this case, we have been focused on the operational oceanography that is involved as part of the Marset. You are aware that at the beginning was based on the, let's say, health of the cetaceans. But also, it had other two objectives or other two aims. One of them was to make an evaluation of the status of the project, so create a follow-up of what is happening. So, I hope that you have had an overall view of what's happening in the project, not only with your part, but also the rest. And, of course, had face-to-face meetings between the partners, so to enjoy the signs, to enjoy conversations, but also to create and put on the table new ideas to extend our cooperation. So, I hope that you really have enjoyed the workshop, that you have had a wonderful time in our facilities. And, well, I would like also to thank Silvana and the ICT team from Procan for to create this event, so everything well organized. And also, Blas Galvan, who has been making the, in the bottom part of the room, a continuous streaming of this event, so we can replay and revisit what has happened today. Okay, so, and that's it. So, thank you very much for coming, all of you, and also the speaker for the great presentations. Okay, just one last logistical thing. Now, we have a tour of the Vimas Lab. Carlos will guide you there, and have a nice day. As long as you want. Three hours. Only three hours. Thank you. So, hi, everyone. So, this is the real glider lab. So, these are real gliders. So, what we are seeing here, it's the different technologies, as I mentioned this morning in my presentation. So, let me start with the buoyancy driving technology. So, I will not go too much in detail. You see here, we have three different technologies, there are three main technologies existing in the market, so commercial technologies, and basically, what is important to understand here is the glider has two main parts. So, one, it's in the upper part of the glider, so normally, when during operation, it looks like this, with such cover, but what is important here is to understand it's that part that's in contact with the water. So, why, because here, if you come a bit closer, so you could see here, this kind of plastic, it's a back, it's a bladder, that it's connected with the second part, so it has to be completely out of the water, in contact with the water. So, in order to, what? To put air from inside to outside, when we want to inflate, and the outside process is when we want to deflate. Why? Because, as I mentioned this morning, the glider, it bases the mechanism of work in density parameters. So, same mass, different volume means to change the density in regards to the water that it's around. So, then, when I want to go down, dive down, so then I have to deflate the bladder, but not only this, because in the nose, for that technology, so we have to move some weight, okay? So, in that case, we move oil from this part to the other part in order to pitch down, okay? So, in the upside process, at each one, I want to go up from the bottom part of my dive, that could be maximum 1,000 meters depth, with such technology. So, then, it's the upside process, okay? So, that's basically how it works, in addition, with some, a couple of wings, put it right here and right there, so in order to create gliding movement. So, it's a vertical movement, but with the wings, I'm helping to glide across the water column. So, that's basically, and in general terms, how a glider, it works. So, it's basically a clever fish. So, the fish, so, the fish, they have a bejiga natatoria, right? So, and then, this is something similar. In addition, inside the dry part, we have all the electronics, all the computers, the sensor electronics, and so on. So, basically, what it's important to understand for the mechanism of the glider, it's how it works with the wet and dry part. That's the general explanation of how it works with the YNC glider technology. But, of course, there are some differences in between such technologies. One of them, it's related to how to create pitch and roll, so roll means that movement, okay, in between technologies. If you look right here, so there is a rudder with such capability to move. If you look right there, there is no rudder here, and in the other one, there is no rudder at all, as well. So, is there anyone able to say how to create roll in that glider without, with the rudder? So, right here, as I mentioned this morning, so there is a battery with the capability to rotate in that sense. So, here, yes, okay, so there is no option with the rudder, because there is no external moving parts. So, this is one difference between technologies. But, in general terms, all of them are doing the same in order to create the movement, okay? So, there is no engine, there is no propeller, in comparison with other technologies like AUBs or ROBs, etc. In terms of payload configuration for sensors, so many possibilities. So, right here, the glider is configured with a basic configuration. So, we have a dissolved oxygen sensor right here. We have, if you move that way, you can see a CTD. So, it's quite small, low power, so it's conductivity, temperature, and pressure. Below, in something similar that I, we have a three-channel optical sensor for chlorophyll, sedon, and turbidity. And, as far as I remember, that's all. So, basic configuration for essential variables. But, of course, there is option to include additional sensors. It's always a question of size, weight, volume, and especially power requirements. So, in terms of power, the gliders normally, they work with alkaline or lithium batteries. It depends what you need in terms of endurance. Alkaline batteries means approximately, with such basic configuration, with a normal sampling rate, standard sampling rate, approximately one month continuous operation with alkaline, and approximately four or five times more with lithium. Of course, the price of battery packs is approximately the same proportion. So, we are talking about 22,000 euros a lithium primary battery pack. So, it's quite expensive, but it provides room for half a year operation. Yes. I have a question. Yes, please. Is it dangerous to have the sensors outside, like touching the water, for example, for beer folding, or if it's a shark coming? Of course. Couldn't it be in the end? Well, it's a design. So, if you look right there, even are more exposed. So, it's a solution from the manufacturer. So, dangerous, of course, there is a risk. But have you ever lost the sensors? No, 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 never. Never? Never? Never. So, with biofouling, of course, but especially with such deep gliders, so it's thousand meters depth capability, so biofouling is not really a big deal. So, because the pressure, pressure, temperature, light, so then normally, it provides an effect that gets positive in order to minimize or to avoid falling. Of course, if you operate in very, very shallow waters and very productive, like Cape Verde, for instance, so then the biofouling becomes an issue to keep in mind. But right here, from our experience, so with deep gliders, biofouling is not a problem. And now, is there any reason why they are all yellow? Well, because in the surface, in the surface normally, it's a color that provides a better operation in terms of to see the glider when you are looking here for to recover. So, orange or yellow, so it's more easy to find it. Any more questions in regards to how it works or the configuration of the sensor? So, this morning, as I mentioned, also the telemetry. So, telemetry, of course, it's the way to talk and to operate the gliding. So, normally, the gliders have been created or designed for really open waters. Of course, you can manage a glider in shallow and coastal waters, but it's more risky in terms of ship traffic or because you are close to shore. So, then it's better to operate gliders in open waters. But in regards to telemetry, the normal way is to use satellite telemetry link. So, that means bi-directional. So, then you can send commands, new commands to the glider when the mission starts. And, of course, it provides you the opportunity to have near real-time data from the glider. Of course, when the glider is at surface, so below water, so there is no chance to communicate with the glider. And, with this autonomous, as you said, you can direct the glider, giving them some signals. Yes. Can you make it go against the current? Never, right? Well, with this, with the driving gliders, so it depends how powerful is the current. Okay. So, as Ruben mentioned, so the wall was completely impossible to cross. We are talking about a surface vehicle, but the same happens if there is really, really strong current. So, the next question is how, what does it mean strong? So, strong could be maybe three knots, something like that. We didn't experience these kind of things with buoyancy driving gliders in the area. With the surface ones, yes. So, then, approximately less than two knots, right? Yes. So, it was completely impossible to cross. We have to take it back on that current at 1,000 meters is the most right. Okay. So, that's in regards to the buoyancy driving. So, right now, the technology, in particular with the sea glider, so that's the, it's developed by Constra. It's quite famous company developing marine technology. So, right now, there is a version for full range monitoring, so that means 6,000 meters depth capability. So, the shape of the glider for the 6,000 meters version, it's more or less the same. So, the only thing is, it's a more robust pool in order to support the highest pressure. But, for the rest, so, it's quite similar approach. But, of course, it's a really, really big step forward in order to have possibilities or capabilities to monitor the full water column. For groups or users of this technology in open waters, so, 1,000 meters, it's really, really, still so shallow. So, there is, as I mentioned, it's a really, really great step forward to have a new version of the glider for 6,000. Of course, here, we don't need 6,000. So, the stock area, it's a 3,5 kilometers depth. But, of course, it provides, it will provide a very, very good opportunity to increase our capabilities. Let's move to, well, first, right here. So, it's more close to my third activities. This glider was in operation, six weeks, and it was recovered last Friday. So, it's the mission we explained today between Gran Canaria and Madeira. And, as you can see here, so, they are both together, because now it's not in operation, obviously. But, you can see the float with the solar panels, with the mainboard electronics. This is the mast that breaks, but there is a light right here, a small radio station, the satellite communication, etc. So, it's telemetry, radio, and mainboard electronics. And then, in the below part, right here, there is the CTD, the same CTD model than the Slocum and the YMCA technologies. And then, in the below part, connected with this, I'm going to show you just a second. This is, it's kind of rubber. It's an electromechanical binical in order to connect both parts of the system. So, then, as we explained today, this morning, it depends on the position of the float, in regards to the wave passing through. So, then, there is a vertical movement, like this, and it moves these fins. With the help of this rudder, in the F part, we can manage the whole system together, like this. Okay? Always moving forward, so there is no option to go back. Okay? So, then, in the below part, in the sub, there is also the possibility to integrate some sensors, and, in that case, what there is, right here, it's a tow body system. So, I think it's 25, 30 meters, a cable connected through, with, now it's a disassembled part, you can imagine it, something like this, this tow body, with, in the F part, there is the hydrophone, for, to detect frequencies of the, of the marine mammals, as we, we, we show this, this morning, in the presentation. So, then, there is a specific configuration, but, of course, could be a different one. It depends on, on your needs. And, again, it depends on which size, which volume, which weight, and which power demanding is your sensor configuration. But, for the rest, so, gliders provide a very nice option, as a platform, to integrate different configurations of, of sensors, according to your needs of monitoring. And, just, to mention, right here, this is the same concept of the, of the vehicle. It's a new version. It's a bit bigger. But, it's the same approach. So, you can see, right here, a place for, to, to install more sensors, more electronics. The same, right here, mainboard electronics. And, right here, you can see, so, there is a, and a specific, and a specific sensor, an ADCP, already mentioned this morning, for covering measuring. You can see how it looks just below the, the, the float. And, also, there is, so, there are some improvements, in terms of, uh, of anti-fouling, uh, um, options. So, it's, as you can see here, it's painted in, uh, brown. So, it's anti-fouling, uh, copper, uh, coat. In order, at least, to minimize the effect of the, of falling. Because, this glider is expected to be deployed, uh, the second half of, uh, January. In order to, uh, to attempt, for a second time, to cover, every day, Gran Canaria. So, in that case, would be Gran Canaria, to Cambridge. Hopefully, so, we will make it at that time. But, uh, yeah. It's, basically, the, how it looks. With more, capabilities, in terms of, uh, positioning, uh, communications, satellite communications. Some people can see if there is any marine mammals around. I mean, it's a different approach. But, it's really, really cost-effective and sustainable way to, to monitor such kind of variables. So, the cost of the glider, of course, it depends on the payload configuration, in terms of sensors. To give you another rough, uh, figure. So, it's about 200,000 euros, for such kind of, uh, configuration. This is three, 300,000, approximately. But, of course, I have a colleague, when he comes here, there is a Ferrari garage. It's more or less a Ferrari price. But, compared with, uh, with, uh, operations in, uh, a week, in, uh, in a, uh, research vessel, still quite cheap, in comparison. Okay. So. Great. Thank you. My pleasure. Our pleasure. We have, uh, deployed. So, in here, for example, you can see the last, uh, with light emission. Let's see if Ruel told you about that. So, this is our, uh, web for, uh, programs. Autonomous vehicles, in that way we have also control of drifters in real time, we have also buoys, so fixed stations, and we control all the buoys we have, or all the fixed stations, because we have weather stations and also xenografic buoys, we have around the Macaronetian area. Well, that is a model of Puerto del Estado, and those are several types of gliders that we have collaborated on, so it's not with our gliders, but we have collaborated with several institutions in order to make some mission where the gliders have traveled all the Atlantic Ocean. So, in here we can see, in real time, or near real time, all the information we are gathering from the ocean. Thank you so much. Thank you. You're welcome.